¿Qué ha ido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy traemos un invitado muy especial. Alan Estrada, ¿cómo estás? Muy contento, es un honor para mí. Soy muy fan de lo que haces y entrevistas a gente bien chida. Y entonces digo, qué chido que me inviten. Hombre, un gusto que le hayas caído. Yo te sigo desde hace rato. Ya nos habíamos conocido en Monterrey hace, creo que poquito antes de que empezara pandemia. Que estuviste presentando ahí, que no era como un musical, pero estaban sentados varias personas cantando. Ah, ya me acordé en lo del foro del elenco. Sí, 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 sí. Fuimos ahí al foro Didi o no sé. Sí, eso fue en noviembre de 2019. Ok. Chinga, todo parece tan lejano. ¿Fue en noviembre de 2019, güey? Sí, 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 sí. Sí, pues sí, fue un poco antes de pandemia. Qué triste. Digo, yo ya te tenía ubicado desde hace rato. Yo me acuerdo que... Me acuerdo perfecto que vi un video de viajes. No me acuerdo exactamente qué ciudad me gustó. Y luego me acuerdo que te vi en un video de Pati Cantú de goma de mascar. Y fue que, no mames, yo acabo de ver ese vato, güey. Y me di cuenta que tenías esta doble carrera de que tienes la carrera de YouTube y aparte estás en la rama de la actuación. Mis dos facetas. Sí. Mis alter egos. ¿Cómo ha sido balancearlo, güey? Pues la neta no es... O sea, no está difícil. Ok. O sea, a mí como actor me iba muy bien, pero como actor eres empleado, ¿no? O sea, luego puedes emprender y puedes hacer tus propios proyectos, pero es más complicado. Como actor siempre estás buscando que te den una buena oportunidad. Estás buscando un buen personaje. Y me sucedieron cosas muy chidas. Viví en España y soy nuevo por levantar allá. Acá nos fue increíble. Hice mucho teatro. Pero cuando empezó el boom de Adam por el mundo y me cayó el primer patrocinador después de estar chíngle y chíngle. ¿Ya República Chica o quién fue? No, República Chica no me patrocinó, me invitó. Ok, ya. Pero el primer patrocinador así fuerte fue City Banamex. Ok. Que ellos vieron unos videos donde yo hablaba de su tarjeta y me dijeron, hagamos algo. Y entonces ahí dije, no, le toca echar ganas a esto. Entonces voy a darme un año, un año de viajar. Y ese año se hicieron cinco. Entonces durante cinco años no actué porque me estaba yendo muy bien con el blog. Y en el 2019, que ya estaba muy cansado de viajar, dije voy a retomar un poquito y empecé a hacer otras cosas. Y ahorita pues campechaneo las dos. O sea, la neta, Alan por el mundo me da como la estabilidad tanto financiera como emocional para elegir mis proyectos. Sí, vi que dijiste también en una entrevista que el viajar te permite extrañar actuar y actuar te permite extrañar viajar, ¿no? Sí. Como que es ese balance entre las dos que hace que siga siendo divertido, ¿no? Porque no te ciclas. Hubo un momento en el que al principio, sobre todo que empecé solamente a viajar, no extrañaba. O sea, de hecho iba al teatro y eso y decía, nada más, qué chingón. Es que yo hice mucho teatro. La neta, el teatro es increíble, pero no sé la cantidad de bodas que me perdí, la cantidad de cumpleaños. Y si estaba haciendo un musical no salía para nada, no me iba de peda, no salía, no iba a fiestas para cuidarme la voz. Y eso, pues que son sacrificios y que dices, ok, a la larga dije, vale la pena dejar de vivir tanto para tu trabajo. Entonces ahí como que me empecé a cuestionar muchas cosas de ver todo lo que no hice, todo lo que me perdí. Y entonces ahora me la pienso un poco más. O sea, digo, volver al teatro, encerrarme, trabajar cuando la gente descansa es bien duro, bien, bien duro. Luego también descansas cuando la gente trabaja, entonces está bien chido. Si se exponencian los dos, sabe más rico, pero a la vez te duele más, ¿no? O sea, una fiesta que hoy el sábado nos vamos, o este fin de semana nos vamos a ir a San Miguel y no puedes ir. O sea, necesitas estar aquí. Eso, ahí llega un momento en el que si dices todo, o sea, no me lo quiero perder. Te da, está rudo, pero me gusta. Claro. Empiezas con este proyecto, en un inicio se lo picheas a las televisoras para ver si te querían apoyar. Este, ¿cómo fue el proceso de, digo, ya me dijiste que tu primer patrocinador fue Siri Buenamex. Ajá. ¿Cómo fue ese proceso de llegar ahí y el rechazo de que te dijeron, no, pues este contenido a lo mejor aquí no funciona tanto? Pues la neta, como a mí me gusta tanto viajar, al principio no creas que yo lo veía como mi bebé y quiero que triunfe. Nah. O sea, yo sabía que yo iba a viajar y que iba a seguir haciendo videos y que me divertía hacer eso. Tú los hacías independientemente de YouTube, en DVDs los tenías, ¿no? Sí, sí, se los enseñaba mi familia. De hecho, los primeros que estaban en mi canal eran, yo ni idea de que iban a estar en YouTube. O sea, por eso digo unas barbaridades. Sí, como que, de qué, de qué, güey. Pues, o sea, de repente me veía muy juicioso. Ok. Este, me burlaba un poco. Borré un video porque está, me acuerdo que está, no me avergüenzo de quién era porque eso demuestra que viajar sí te puede cambiar. Pero me acuerdo que estaba en un restaurante en China y estaba solo. Ese fue mi primer mochilazo solo que fui a 40 días a China y ya eran los últimos días. Estaba comiendo en un restaurante y me sirvieron unos como fideos con las madres y se me estaba complicando mucho comérmelo. O sea, no tenía ni idea. Es como si aquí llega un extranjero y le sirves todas las salsas y todos los tacos. No vas a ver qué hacer. A lo mejor agarra un... Y entonces yo no sabía cómo fregados me comía eso. Y enfrente de mí tenía un güey que se empezó a cagar de risa. Desde ti, güey. Ajá. Entonces me acuerdo que me grabé y lo estaba viendo y le decía, ¿por qué te burlas de mí, pendejo? Le decía, ¿por qué te burlas de mí, pendejo? Y quisiera que fueras a México a chingarte un taco. Entonces como que me enojaba. Y luego dije, bueno, esas cosas se pueden evitar. Puede ser... A ver, eso lo grababa sin la intención de que eso saliera. Era para mi familia, era un pedo personal. Y así empezó. Pero siento que aún conservo un poquillo de eso. Tienes un humor negro, ¿no? Digo, me enteré lo del viaje de China porque vi la que te hizo Alex Fernández. Y ahí lo mencionaste. Y dice el vato que es como tu primer video. Y lo busqué y ya no estaba, güey. O sea, ahí fue. Sí siento que lo mejor diste que hay cabrón y volteaste y fue de que no mames. No, los voy como aquí tanto porque quiero que los más nuevos son los que sean los que aparezcan. O el algoritmo favorezca. Entonces como a China he regresado, no los quité. O sea, sobreescriben los nuevos videos los viejos. Pues me parece que... O sea, ese viaje de China fue el 2007. O sea, fue hace mucho. La información ya no sirve de nada. No más estás viendo un güey de greña larga haciéndose el pendejo. O sea, la neta. Entonces como que ya no están útiles. A mí me recuerdan quién soy. Me parece cagado. Pero esos viajes de esos primeros. Ese fue mi primer mochilazo, pero no fue el primero que grabé. Ok. Y entonces... Pero lo borré porque pues... Sí, te entiendo, güey. Yo también he visto mis videos que eran terribles. A mí me da pena salir en cámara y me ponía lentes oscuros, güey. Con mis primeros videos. ¿Neta? Y terribles también. Pero con lentes oscuros o que estuvieras en un lugar así. Es que yo... Y la neta, yo empecé escribiendo. A mí me gustaba escribir artículos. Y como nadie me leía, empecé a... Le das de cuenta que leía los artículos en video para que la gente me consumiera. Y me ponía lentes. Y para mí esos primeros videos son terribles. ¿Y están ahí o los otros? No, están súper borrados, sí, güey. Bueno, alguien. Seguramente alguien los bajó y ahí los va a tener. Los de lentes oscuros no creo. Pero sí hay unos que he borrado que de repente los vuelven a subir. Bueno, es normal. O sea, yo creo que también un artista cuando empieza sus primeras canciones no le gustan. Bueno, es la opción de Shakira que sus primeras canciones estaban más chidas. Digo, yo vi... Sí, güey. Shakira tenía un video y salía León la Rey de actor. ¡No mames! ¿No has visto el video? Creo que no. Sale León la Rey preso en un video de Shakira de los primeros, güey. ¿Neta, güey? Sí, está ahí loco. Lo vi hace poquito y me mainfoqué. ¿Cómo fue ese proceso de mejora de los videos? Porque, digo, me aventé el primer video que tienes en tu canal que creo que es de Japón. La primera que tienes ahorita. Y la diferencia de los... La calidad de los videos de ahorita es abismal. O sea, tanto en tema de producción, de performance, de edición, de corrección de color. ¿Cómo fue ese proceso de mejora continua de los videos? Bueno, o sea... Desde el principio a mí me hubiera gustado hacer algo como lo que hago hoy. Y siempre estoy... Soy muy obsesivo de mi chamba. Muy. Tú editas, ¿no? Yo edito todos los más de 800 videos que hay en mi canal. Yo los he editado todos. Todos. O sea, no me imagino... Lo he intentado. Sí, sí, te sigo. He intentado que alguien más los edite. Y siento que es como si yo fuera cantautor y le pidiera a alguien que haga mis canciones. O sea, bien o mal, son míos. Yo quiero contar la historia. En la edición estás contando la historia. Entonces, cuando yo grabo... Además, es muy difícil editar videos de viajes de alguien más ciento. Sí, claro. Porque, ¿cómo sabes qué toma corresponde si no estuviste ahí? No, y muchas veces te pasa... Digo, yo te sigo mucho porque yo, por ejemplo, ahorita que mencionaste los clips antes del podcast, yo los clips los hago artesanalmente y luego ya los paso para que se distribuyan. Ah. Porque muchas veces, y supongo que a ti te pasa, estás pensando cuando grabas en cómo lo vas a editar, ¿no? Claro. O sea, tienes tú en mente y grabas pensando en cómo el editor va a tomar esta toma. Y eso es bien difícil de pasarlo, ¿no? Es más, hay veces que hasta me pongo en los audífonos la canción con la que quiero editar. Ok. Entonces, agarro como el ritmo en las tomas de lo que quiero hacer. Y me gusta editar. Hay veces que estoy hasta el gorro de editar porque son muchas horas nalga. Pero me gusta y, de hecho, me tomaba menos tiempo. Una vez, la única vez que intenté un editor, me tomaba menos, me tomaba más tiempo verlo, mandarle correcciones minuto o segundo que hacerlo yo. Soy muy rápido editando. ¿En qué editas? En Final Cut. En Final Cut. Ya sabes, todos los shortcuts y... Pues más o menos, sabes que estoy bien güey. O sea, como yo aprendí solo. O sea, todo lo he aprendido solo. Entonces, ese salto que tú mencionas del cambio de calidad, pues obviamente mi primera cámara era una camarita de tamaño de cassette. O sea, yo cargaba chingos de cassettes. Obviamente, no estaba yo pensando en eso, subirlo a YouTube, ¿no? Entonces, me valía un poco gorro. Era mi recuerdo del viaje. Entonces, me acuerdo que yo tenía el límite de 10 minutos al día de cassette. Ok. Para que me alcanzara todo el viaje. Este... Y no, pues ahora en el último viaje grabé un tera y medio. O sea, es muchísimo. No, y ahorita ya tienes una Sony, ¿no? Con un lente wire angle. Ah, sí. O sea, busco. Tengo varios lentes. Uso el... No, ahora mi espalda me mienta la madre. Sí, tengo... Mi mochila pesa como 10 kilos de puro equipo. ¿Cuánto cosa que llevas? ¿Llevas un dron, una cámara? ¿Cuántos lentes? ¿Cuántas cámaras? ¿Micrófono? ¿Qué? Llevo el dron, el estabilizador, la cámara principal, tres lentes. Llevo un cuerpo de protección que casi nunca uso. ¿Por ese chinga el que tienes? Es que ya me pasó. Ok. Me pasó en República Dominicana, le cayó una ola a mi cámara y murió. ¿Una? ¿Pero qué cámara es la Sony? ¿La A7 o cuál es? Sí, la A7S3. Va. La nueva, pero siempre había usado la S2. Y este... Y el... Tengo dos GoPros y los aditamentos de la GoPro. Y creo que ya. Sí, creo que ya. Fue un proceso de ir quitando equipos. Al principio ya das mucho y empezaste a reducir. No, al contrario. Al principio sí. Llevaba una ancha mochilita que era mi Lonely Planet, mi cámara y mi agua. Y ahora es una mochilota que cada vez es más grande. Sí, o sea, porque sí soy bien intenso con eso. Y aún así, los creadores que yo admiro, me dan mucha envidia porque logran cosas que yo no logro. ¿Cómo quién, güey? Pues, por ejemplo, toda esta... Toda la gente de Beautiful Destinations y eso, me gusta mucho lo que hacen. Son profesionales, son videógrafos. Luego usan equipos muy profesionales. Pero me gusta esa calidad porque el viaje sí se vende a través de lo visual. Claro. O sea, a veces siento... Por ejemplo, en Instagram no me gusta tanto porque siento que mienten. La verdad. O sea, hay un chingo de fotos manipuladas con cielos cambiados que no son reales. O sea, los lugares no se ven así. O sea, yo creo que puedes editar una foto a que se asemeje lo que tu ojo ve. Porque sí, el ojo humano tiene mayor capacidad de captar la luz y todos los cambios que una cámara. Pero poner un cielo que no va o sobreponer ciertas fotos nada más para que se vea impresionante, pero en realidad el lugar no se ve así en persona. Siento que hasta puede ser contraproducente porque si yo voy a ese lugar y no está así, me siento engañado. Sí. ¿Cuál es el proceso de preproducción antes de ir a un lugar? ¿Lees? ¿Te empapas? ¿Planeas? ¿Ya tienes los videos escaletados? ¿Cómo es? No, hago una ruta. Ok. Entonces, voy a hacer unos videos de... No sé, de Nuevo León. Entonces, hago una ruta por Nuevo León. Trato de empezar en el lugar en el que logísticamente toca llegar y trato de despedirme en el lugar que la gente espera ver. Ok. Entonces, por ejemplo, en Jordania el último video es el de Petra. Bueno, no, mentira. Ahí la cagué porque en la ruta no nos salió bien. Pero Perú terminé en Machu Picchu. O sea, porque si pongo Machu Picchu en el episodio 2 ya todo lo demás la gente no lo va a querer ver. Es como tocar la primera rola, la más cabrón en el concierto. Claro, güey. Me gustó sonarlo. Es decir, fíjate. El tema con la ruta es que trato de que cada lugar que visito tenga algo especial que me dé un tema para el video. Entonces, en mi mente diseño la ruta y pienso en un video. Es decir, ok. Y casi siempre me sale un video por día. Entonces, ok. Este cómo lo voy a vender. Pero para cuando defines la ruta te metes a una página para ver qué hay ahí y ya desde ahí diseñas más o menos de qué se trata el video. Sí, sí, sí. O sea, dónde voy a... Amaneceres y atardeceres son sagrados. Entonces, ahí pienso en dónde los voy a pasar. Dónde vamos a estar. Colaboro con las oficinas de turismo. No les cobro. Tengo un modelo de negocio que a ellos no les cobro porque yo tengo libertad creativa absoluta y de... Si algo malo pasa que nos pasó una vez en San Miguel de Allende que al guía que se le volteó el caballo y casi se ahoga y lo grabamos y me pidieron oye, no lo saques. Le dije, sorry. Esta es mi experiencia. El güey fue un irresponsable. Fue muy peligroso lo que hizo. Nos metió al río que estaba crecido y no estuvo chido. O sea, protege. Tú hagas tu chamba, yo hago la mía. También en Guatemala te pasó que te querían meter a un hotel. Y también ahí la oficina de turismo de Guatemala me pidió borrar esa parte y les dije, no. O sea, esa fue mi experiencia. Eso para mí es el valor de lo que yo hago. Esos güeyes están pasando de lanzas. O sea, están mintiendo. Está mal que digan que te representan porque no lo eran. No, y pasan la bolita porque si tú no reportas o no reportas eso, cuando la gente va y se tope con eso, va a decir, a pincharla. Claro, sí. La colchonaron mucho. Sí, a ver, te pueden pasar cosas o no. Sí. O sea, la experiencia siempre es personal y puede variar. Pero hay lugares, o sea, todo el mundo sabe que los taxistas de Praga son súper largos. Ese es como el que todo el mundo conoce. Hay ciertos lugares que sabes qué va a pasar, pero hay otros que te sorprende y dices, ay, güey, qué tranzas en este lugar. Entonces, planeas el viaje y ya más o menos sabes de qué va a tratar. O sea, cómo es tu rutina en ese día a día. Te levantas y grabas las tomas de drones y las tomas como en el amanecer. ¿Qué tanto es rutinario el día? O no rutinario, pero ¿qué tanto está planeado hora por hora o no tanto? No, no tanto. O sea, cuando viajo solo, como que, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Croacia, era de las primeras veces que estaba llevando drone y entonces yo no estaba seguro. No había, en esa época, no había mucha información acerca de los permisos de los drones. Entonces, ahora yo trato de volar el drone solo cuando tengo permiso o cuando se puede volar porque no me gusta incentivar que la gente pueda volar. O sea, porque pueden pasar cosas. ¿En los aeropuertos no te lo hacen de peor por el drone? Ya, ya, hubo en varios lugares. ¿Y te los quitan? En mi al mar me lo quitaron me lo regresaron al salir del país entonces tuve que regresar al país para volar el drone. No mames. Sí, 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 sí. Pero aunque lo documentes o sea, ¿hay pedo con eso? Es que depende, o sea, por ejemplo, en mi al mar lo que no podía hacer era volar con el drone, no podía tomar un vuelo doméstico con el drone. Ok. Entonces, me dio mucho coraje y dije, puta, esto yo no lo sabía. Entonces, la próxima, me gustó tanto el país que dije, voy a regresar, necesito volar el drone en vagán porque seguramente va a salir increíble. Volví y entonces me fui en autobús. Ok. Y entonces ya. Sí, sí, sí. Pero si iba yo nervioso de que me lo fueran a quitar. Sí. Pero sacamos los permisos y todo ya llegando ahí. y el tema con los drones y el... Entonces me levanto en Croacia, me levantaba a las cinco de la mañana para volar el drone porque dije, no hay gente, lo puedo volar y ya si alguien me dice algo, pues como que no va a haber más gente que vea mi ridículo. Entonces me levantaba muy temprano para volar el drone y siempre que quiero grabar una ciudad histórica, casi siempre me levanto al amanecer para que no haya personas y tener algunas tomas sin gente. Madrugo. O sea, grabas el Sunrise, ¿no? También las tomas en ese momento del día están chingonas. Sí, sí. Todo lo previo al amanecer y el amanecer es súper bonito igual que el atardecer, nada más que en el atardecer pues hay gente en los lugares. Estamos hablando ahorita de un tema bastante técnico que son los discos duros. ¿Qué en tanta memoria llevas un viaje tú, güey? Pues a un viaje puedo llevar... Porque yo también cada vez tus tamaños de vida, o sea, no solamente cada vez grabas más sino que cada vez no sé si grabas en 4K o qué pedo, pero ¿cuánto te metes en un viaje largo? El último viaje que hice de Baja California que fueron tres semanas fue un tera y medio de material y llevo un disco duro de 4 teras y ahí debí haber llevado otro disco duro nada más para protegerme. Porque no nada más... Con la espalda, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí... Yo lo que hago, o sea, tenemos ese disco duro que es 5 teras y tenemos otro igual escondido en otra parte del depa por si pasa algo. Ah. Es que imagínate, pierdes 30 capítulos, güey. Qué miedo, qué miedo. Pierdes 30 capítulos. Mi mayor... Bueno, te voy a decir, una vez se metieron a robar a mi oficina aquí en la Roma y yo estaba justo en Mielmar y me acuerdo que me desperté y me escribió una chica que trabaja conmigo, me dijo, oye, solo te quería contar que se metieron a robar a la oficina. Lo primero que le pregunté, ¿los discos duros? No, los discos duros sí están. Ya. Ya, mira, que se roben todo, que se roben todo. Sí. Porque en la oficina tengo unos discos duros como de 20 terabytes cada uno. Sí, que son como shelves, ahí tengo todo y era lo que me aterraba, o sea, era de, si se roban eso, se roban mi vida. Entonces, ahora ya los tengo bien cuidaditos. No manches. ¿Qué tanto material estás adelantado? O sea, ¿qué tanto colchón tienes ahorita? Pues tengo, sí tengo, porque ese viaje de Baja California fue bastante largo, entonces me salieron muchísimos videos y solo, ahorita solo estoy sacando uno a la semana. Normalmente sacas lunes y viernes, ¿no? Acaba lunes y viernes y hubo una época en la que sacaba tres a la semana, pero ahora saco videos más largos y con menos frecuencia. Ok. Porque trato de, o sea, no me clavo en la duración, sino en el tema o la ciudad. Ahorita acabo de editar el de Tijuana y dura como media hora y pues es todo 24 horas en Tijuana, entonces, pues que dure lo que dure. O sea, lo reviso, lo reviso, le trato de quitar cosas, pero la gente aguanta, ¿eh? Sí. Sí, claro, ahorita estamos en una época bien bonita en la que el contenido largo, los podcasts es el ejemplo, este, la gente los disfruta mucho, güey. Que sí, porque aparte, yo por ejemplo, yo prefiero los audiolibros, es muy cagado. Sí. Tengo esa relación que digo, es que he escuchado, me gustan los podcasts, pero ciertos, y luego hay otros que digo, ay, que siento estoy perdiendo el tiempo, prefiero un audiolibro que, pues ya, lo que estoy escuchando, alguien se curtió. Sí, eso está chido en los libros, que estás escuchando lo mejor que te puede decir esa persona. Exacto. Y un podcast un poco más casual, te sigo, y la neta, yo me puse al lado del consumidor de podcasts, yo no consumo podcasts completos, pero los clips los veo. Ah. Yo si fuera oyente creativo vería los clips y no el podcast completo. Ah, por lo mismo, porque aparte los clips, si los tallo artesanalmente y corto pedacitos para que, para que sea como la carnita de los episodios. No, y funcionan increíble. cabrón. Pero, por ejemplo, yo cuando lavo platos tengo que escuchar un audiolibro. Sí. Estoy lavando y puedo escuchar ficción o no ficción y escucho y ya digo, ¿cuánto le queda el capítulo? Ok, tengo media hora y me encanta. Está cabrón. Sí, 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 me encanta porque me voy, no es igual, pero desde que empezó la era digital me ha costado más trabajo leer. No, y está chido porque sientes que aprovechas doble una rutina. Claro. O sea, estás lavando plata para que estás nutriendo. Sí, sí, de hecho, vino Facundo y me dice, güey, la neta, yo veo tus clips mientras cago. Y el vato me dice, güey, de hecho, estoy viendo tu cara y me están dando ganas de cagar, güey. No, asocias una rutina y pues mínimo le saques un poco más provecho, ¿no? Depende. Depende. Bueno, ¿cómo te sentiste? Pues bien, la neta, o sea, estoy consciente que es un caso, o sea, yo veo también clips en cagando, o sea, es algo natural, güey. Y yo Twitter. ¿Twitter lo ves cagando? Sí, 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 es como mi rutina, yo creo. Sí, sí, es que Twitter es una red social muy particular. Sí, 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 Mi metiza es Twitter mientras estás yendo al baño, estás sacando la cagada y estás viendo cagada. Es como el culo del internet Twitter, ¿no? ¿No sientes eso? No lo sé, o sea, hay cosas súper valiosas, luego hay un chorro como de, o sea, la gente a veces expresa de maneras bien chidas, o sea, el hecho de tener que sintetizar ideas en cierto número de caracteres, la gente hace saca cosas bien interesantes, o como acaba de leer una morra que pone en internet, así de, le acabo de contar a mi mejor amigo, le acabo de decir a mi mejor amigo que el 2020 fue un año culerísimo, me dijo, no, pues estuvo peor el 536. Sí. Y dice, y lo googleé, y sí, y resulta que ese año fue un año culerísimo para la tierra, fue un chingo de desastres, y decía, wow, esas mamadas las encuentro en Twitter y me fascinan. Sí, son como pepitas de oro, pero es que también el problema es que ese formato tan reducido fomenta que tu tweet o que lo que expreses sea muy tajante, polarizante, porque eso es lo que se acaba premiando y compartiendo. Bueno, tienes razón. Creo que Twitter empezó muy chido, o sea, era una red bien chingona, y se acabó, y no sé, siento yo que se acabó como que transformando en algo no tan bonito. O sea, porque ahorita ves y te metes en los trending topics y son puros trending topics tirándole mierda a alguien. Ah, eso sí, o sea, esas granjas de bots y eso que me parece horrible, o cuando la gente lo único que quiere es pelear. Sí. O sea, Twitter es para la gente que no puede pagar terapia, o sea, y sacan todo y se lo pasan peleando y eso me un poco de goba en que a veces sí me engancho y me gusta como debatir con la gente, pero trato de ni ofender y no le contesto a gente que no tiene una foto o sé que no es una persona. Sí. O que su username es así de gato53, eso chido, esas maneras, de gatona. O sea, ni te voy a hacer caso, pero sí me parece una red social valiosa, o sea, las muertes de todo el mundo me entero por Twitter, o sea, no está chido eso, o sea, eso no es, no es un buen, o sea, no es una buena forma de venderme una red social de que, wey, ¿quieres enterar quién se murió? No, pero hay buenas noticias, o sea, las noticias me entero ahí, lo que sucede, o sea, se está incendiando California, todo me enteró por Twitter y también curo un poco a quién sigo, aunque de repente aparece el porno a que le dan like a tus amigos, así, estás viendo la noticia y dices, ay, cara, sin sorpresa, pero no me desagrada Twitter, no me gusta este rollo, además, te voy a confesar algo que nadie sabe, cuando empezó todo este rollo como de político y eso, hace mucho me ponía yo a analizar como cuentas de gente que no pensaba como yo para saber cuáles eran sus argumentos, entonces, sobre temas que yo decía, no tenía como una posición fija, no los seguía, pero los veía, entonces, quería ver qué piensa este güey que tiene cierta posición política y que es como un líder de opinión en ese lado, los analizaba, entonces, como que los estoqueaba para ver cuáles eran sus argumentos y me imaginaba que yo debatía con ellos, en mi mente, así, ¿qué le contestarías? Sí, como, nada, como cuestionarme y pensar, o sea, me mama pensar y entonces, eso me hizo lo que más me gusta viajando, o sea, que me subo un tren, por eso me encanta el tren y entonces me pongo musiquita y me pongo en la ventana y me voy, me voy, eso me fascina, me fascina, es mi cosa favorita al viajar, que de repente acabo pensando en unas cosas o me vienen ideas, pero solitas, o haciendo hiking, también me vienen ideas muy buenas. Caminando, corriendo. Pues Steve Jobs caminaba, sí, o sea, todos sus deals los cerraba caminando. No, Hemingway, hay un chingo de autores y personas que hicieron cosas chingonas que caminando, de hecho, el nuevo libro, el que voy a sacar, la frase con la que lo empiezo es solviturambulando, que significa se soluciona caminando, porque también es como que, de hecho, me tocó grabar un video justamente de este tema con un hombre que se llama Jason Silva, grabamos en una playa caminando y hablamos de eso y estábamos diciendo como siento que al tú caminar, tu mente intenta mimetizar lo que tu cuerpo está viendo y con los estímulos nuevos como que intenta resolver lo que tú tienes en el inconsciente y por eso como que te empiezan a llegar a esta lluvia de ideas. Sí, algo sucede, algo, o como que físicamente entras en automático, o sea, porque todo el mundo camina, bueno, no todo el mundo, pero, o sea, llevamos años caminando, o sea, no hay nada, es un mood, digamos, es una zona de confort, pero tu mente sí está llena de estímulos, de luz, de sonido y eso sin querer, o sea, por ejemplo, si haces un hike y caminas 16 kilómetros en un día, pues llega un momento en el que entras en automático y acabas en unos lugares increíbles, no sé qué suceda en el cerebro, no soy, no soy, neurocientífico, no soy, también siento que se cayó a tu botella, también siento que muchos problemas se solucionan cuando los ves como indirectamente, ¿alguna vez jugaste Mario? ¿el juego? Mario, Mario 64, sí, 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 ¿te acuerdas que hay un fantasma que se llama Boo? que persigue, o sea, es un malo que se llama Boo, es un fantasmita, pero cuando lo ves desaparece, pero cuando no lo ves desaparece, te empieza a persigir, sí, 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 entiendo lo que quieres decir, siento que los problemas creativos muchas veces tienes que distraer a tu consciente para que tu inconsciente empiece a trabajar, pero tú no haces eso, o sea, yo por ejemplo, estoy editando, me canso de editar, paro, me voy, me hago un sándwich, hago algo, y luego ya reviso lo que he hecho y como que lo veo desde nuevos ojos, totalmente, y ahora que he estado como escribiendo y explorando cosas de ficción y eso, hago exactamente lo mismo, que me bloqueo, que hay quienes dicen que no existe el bloqueo, pero como que me saturo, y ya no estoy siendo objetivo, entonces sí, trato como de ver las formas de manera más periférica, o sea, yo creo que es como descansar, descansar de estar en lo mismo. Sí, muchas veces te estanques o te quedas tan cerca del árbol que se te olvida el bosque, entonces necesitas esas actividades para ver como el panorama grande de las cosas. Digo, ¿qué ibas a decir? No, que me gustó esa imagen. Se me quedó mucho que dijiste que muchas veces vas a lugares y ya tienes la música con la que vas a editar, o sea, ¿qué música usas? ¿Tienes como una página que es Copyright Free Music? Sí. O sea, buscas previamente en esa página la canción y ya vas con esa canción en... No, a veces lo que hago es que de estas páginas tengo dos librerías que me gustan mucho y entonces cuando estoy buscando música que me toma mucho tiempo buscar música y encuentro, no sé, encuentro una canción con ritmos africanos que yo hasta esta perra hago unas carpetas así de África. Entonces esas carpetas Asia o por continente las bajo y me hago una playlist antes de viajar. Entonces, lo que he aprendido porque al principio no, más bien desde el principio de mis videos nunca edité con música tradicional de lugar y la gente me decía es que ¿por qué pones esa música? Le digo porque probablemente esa era la canción que estaba escuchando cuando visité ese lugar y porque la música me pone en un estado de ánimo que para mí es el ideal para ese lugar. Sí. Entonces, lo que yo busco con la música son emociones y no necesariamente que te acompañen el tema culturalmente hablando. Sí. Entonces, si te voy a hablar de un tema un poco más profundo pues te voy a poner a lo mejor una canción con toques más cinemáticos. O sea, si quiero que te relajes trato de que esa sea la música para editar y a veces las descubro de forma muy chistosa. Sí, está interesante eso porque le agrega una complejidad al mensaje del video en lugar de simplemente complementar el mismo mensaje, ¿no? O sea, en lugar de complementar visualmente la música o la imagen es de agregar como que otra dimensión para que tengas dos cosas y las interpretes. Y además es que a mí me mama la música. O sea, quítame todo, es más, quítame hasta los chetos, los gansitos, pero no me quites la música nunca. O sea, sin música no aguanto mucho tiempo vivo, la neta. O sea, para mí es la cosa más cabrona que existe en el mundo. Me salva de muchas cuando estoy de malas, cuando estoy triste. La música y aparte como puedo ser muy deep, deep, o sea, no puedo escuchar las cosas más tristes y me elevan el ánimo. O sea, el hecho de que alguien pueda hacer una letra extremadamente profunda, aunque sea muy triste, me da esperanza en la humanidad. Digo, qué bonita esa poesía cantada. Entonces, me da un pedo como uplifting, ¿no? Y entonces la música ocupa un lugar muy importante en mi vida, por lo tanto la tiene que ocupar en los videos. Es así de, cuido mucho la música que uso, mucho. A veces es más difícil. ¿Qué tanto te tardas editando un video? ¿Ahorita editaste una media hora en dónde? En Tijuana. ¿En Tijuana qué tanto te tardas editando un video? ¿Qué tantas horas nalgas son? Un chingo. O sea, ¿ese de media hora como cuándo te tardaste? Pues unas 30 horas. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu rutina de día a día? ¿Cómo la estructuras alrededor de la edición? Pues siempre que tengo tiempo libre trato de editar. Ok. O sea, siempre, y hay veces que la edición pues te va de pasar que fluye, que entras en la zona y entras fluye chingón y puta, o sea, hasta lo disfruto es que se está quedando perro esto y hay veces que no tienen ni idea cómo hacerle. O sea, hay veces que digo puta madre, no estoy sabiendo. O sea, no sé cómo contar esto o el sonido está malo o algo, chinga. O sea, ahí me frustro. Pero como tengo deadlines porque tengo que subir el video, pues eso me... Te ayuda a vencer como el perfeccionismo, ¿no? El tener un deadline. Pues yo creo que el perfeccionismo es como la congruencia. O sea, no existen pero las buscas. Entonces buscas que el video se haga lo más perfecto posible y buscas ser lo más congruente posible pero no hay nadie congruente 100%. O sea, no hay nadie perfecto. Entonces, es la búsqueda de la que la que te hace, me motiva, pero yo veo mis videos y digo puta madre, esto está mal. No, luego no aguanto. ¿Ahorita en qué estás trabajando técnicamente en tus videos? ¿Con qué te gustaría probar desde la parte de videógrafo? O sea, ¿qué te gustaría mejorar? Pues tengo muchos problemas con el audio. ¿Qué usas? ¿Un shotgun, un rodeo? Sí, sí, sí. He probado varios micrófonos, sí, pero luego está, o sea, es complicado. Entonces, no uso la valier, cuando entrevisto a alguien y se está moviendo, luego se me complica todo. El audio siempre para mí es un problema y además edito en la computadora y luego los reviso en la pantalla, en una pantalla grande, entonces el audio varía, en la computadora se puede oír bien, en mis audífonos se oír bien, en el lado de la tele no se entiende, puta, me da dolores de cabeza el audio, el audio me da dolores de cabeza. Este, he estado explorando muchas cosas de corrección de color. Están chidos, he visto que tienes como un toque ya más azuloso, están chidos, o sea, me gusta. ¿Cuál viste? Vi el que fuiste a Peña, se llama en... A Peña Bernal. Sí, ¿dónde es? ¿Por Querétaro o por dónde es? En Querétaro, está muy chiquito aquí. Sí, sí, ese lo vi ahorita y vi la corrección azulosa y me hizo chida. Pues, o sea, la neta es que trato como de, con la corrección de color trato de que se vea más o menos como yo lo vi. A veces sí, sí digo que el mar se vea más azulito y eso para que la gente se emocione, pero es un pedo la corrección de color, un pedo, o sea, he aprendido, estaba tomando unos cursos de hecho para Final Cut y había cosas que no sabía que se podían hacer, este, me meto mis tutoriales, veo una transición que me gusta y ahí estoy en YouTube viendo cómo, cómo hacerle, o sea, si soy clavado y luego se me olvida, o sea, aprendí, la hago en chinga y a las dos semanas ¿cómo hice esto? Sí. Chinga. Me pasa y yo empecé a notar los shortcuts o la secuencia y comienza en la libretita y ya siempre que la quiero volver a hacer ya tienes como un registro, güey, porque luego si lo aprendes en el momento sale chido, pero si no lo repites muchas veces en ese momento se te olvida completamente. Sí, y luego es bien cagado porque edito el primer corte, lo renderizo y lo veo en mi televisión, entonces veo así como mi experiencia y estoy con una libreta y estoy tomando notas aquí y esto, entonces ya tengo yo mi propio lenguaje, por ejemplo, si pongo Tijuana con una T mayúscula, es que el título donde uso Tijuana está mal o me falta, este, puedo poner audio tal escena y pongo una flechita si lo tengo que subir o lo tengo que bajar, o sea, como que ya en mi propia caligrafía, este, pero tu propio shortcut interno de anotar cosas. No más yo me entiendo. ¿Tienes un estudio o o sea, dónde, dónde es tu workspace para editar? En mi casa. Ok, y tienes, o sea, ¿cómo es? ¿Es una computadora? ¿Necesitas mucha capacidad de procesamiento? O sea, ¿cómo es ese? Es un pedo porque justo acabo de actualizar mi computadora y el nuevo Final no sé qué le pasa que se me traba, o sea, tarda, de repente piensa y piensa y piensa y me desespera. Pero, no hombre, o sea, trato de no, o yo tengo amigos que editan que tienen unos pinches estudios así con dos pantallas. Yo no, o sea, yo edito en mi casa con lo mismo que edito en el avión y nada más lo reviso en una pantalla, eso sí, o sea, el corte lo reviso en una pantalla grande con un buen audio para ver cómo va, pero edito mucho en los aviones, los aviones, para mí antes de que existiera el Wi-Fi en el avión eran mi day off, o sea, un vuelo de 16 horas, por favor, o sea, lo necesito porque en 16 horas no tenía que contestar llamadas, nadie me iba a mandar un mail, no tenía que contestar Whatsapp y podía editar y ver películas. No, hombre, era delicioso. De hecho, había, en el 2019 que tuve así un agotamiento cabroncísimo. ¿Por los videos? Sí, por el trabajo, o sea, estaba muy, muy quemado. Este, me acuerdo que estaba viajando a Bali y entonces hice México-Tokio, con lo compré con millas, entonces viajé en business class, entonces, a gustísimo, me entró una angustia cuando sonó el así de, ya estamos iniciando nuestro descenso. No, no, bien las notificaciones. No, 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 por favor, no aterricemos otras 16 horas. Entonces, me acuerdo de esa sensación de decir, no quiero aterrizar porque quiero estar en las nubes, literal, me asusté un poquito, la neta. Vi que dijiste, no me acuerdo en qué entrevista, que le diste un artículo de un güey que viajó como si estuviera en 1993 y dejó como que todos los celulares en casa porque muchas veces y lo decías no me acuerdo en dónde, que viajas y estás contestando problemas de aquí y de México y pues sientes que no te mueves, o sea, nada más. Para mí, fíjate, le he estado dando muchas vueltas a ese tema porque justo mañana tengo que dar una conferencia y quiero tocar ese tema y cuando me invitaron a Monterrey que de una TEDx justo lo hablé pero siento que no la desarrollé como yo quería y justo hablaba de ese tema de la gran frase de los viajes ilustran, la gente, ah, los viajes ilustran y dónde nació esta frase, esta frase nació en el Grand Tour cuando la burguesía, los jóvenes burgueses europeos se daban un año completo para viajar y saber qué chingados querían con su vida, un lujo, pero lo que hacían, viajaban por Europa, veían, no sé, los maestros del renacimiento se la pasaban en Italia, veían el mundo con sus propios ojos y entonces, oye, regresaban y sabes qué, me quiero dedicar a la arquitectura de ahí nacen los viajes ilustran porque necesitabas ver el mundo físicamente porque si no lo más cercano eran los libros y letras y si bien te iba dibujitos ahora yo creo que esa frase los viajes ilustran ya no es, ya los viajes ya no ilustran si tú no quieres o sea, ahora para que un viaje te ilustra tú tienes que hacer el esfuerzo porque el viaje te ilustra ¿por qué? porque te puedes ir al aeropuerto agarras un vuelo México-Seúl comodísimo en 14 horas estás en Seúl aterrizas te puedes hospedar en un Holiday Inn el mismo hotel con la misma cama las mismas sábanas el que está aquí en Reforma te bajas comes en McDonald's cenas en Burger King y te regresas y te tomas tu café de Starbucks estuviste en Corea o sea, hiciste el viaje y antes que no existía eso para llegar a Asia tienes que tomar un barco y eran semanas entonces en esas semanas ya tu cuerpo empezaba como a hacer la transición al sitio que ibas a visitar llegabas y pues si no te gustaban los fideos te chingabas por supuesto que había colonias de extranjeros que de cierta forma eran una comunidad que conservaba el sitio del que venían pero aún así pues tenías que acostumbrarte al lugar antes el viajero se adaptaba al destino y ahora por temas económicos y de mercadotecnia muchos destinos se adaptan al viajero claro y me parece una pena entonces es tú tienes que ser conciencia de voy a llegar a ese lugar y quiero que ese lugar me ilustre pero ya per se en automático de manera inherente que viajar te vaya a ilustrar no sé y ahora conectado en el celular todo el día cuando puedes estar recorriendo la ciudad prohibida y contestando whatsapps de tu mejor amiga que le pusieron el cuerno a eso es a lo que me refería y ese artículo lo leí en el New York Times creo y él lo hablaba justo de eso de ya se nos olvidó cómo era la vida antes de un teléfono inteligente se nos fue el pedo y no va a pasar nada o sea y si hay una emergencia pues déjale a tus seres queridos en los hoteles donde te vas a quedar y le hablan al hotel piden tu habitación y te vas a enterar o sea no necesitas estar conectado todo el tiempo está rudo porque tenemos una adicción perrísima a los teléfonos celulares yo me acuerdo cuando viajaba sin celular o sea el viaje a Marruecos del 2012 creo dejé el celular un día necesitaba hablar a México te estoy hablando día 25 de viaje me fui un teléfono público que yo no sé si las nuevas generaciones sepan lo que es eso busqué monedas le eché monedas no supe cómo chingados marcar México o sea no me no supe cuál cuál es el número cómo el 001 qué tenía que entonces me frustré y ya no hice la llamada por Facebook que hacía todo por Facebook le escribí a mi familia estoy bien hoy vi esto y les contaba un poco obviamente en esa época me parecía fascinante la posibilidad de compartir el viaje en tiempo real y me sigue pareciendo fascinante pero hay que desconectarnos y me lo digo a mí mismo me lo digo a mí mismo todo el tiempo porque si oiga si te genera una ansiedad de no tener el celular y es esa es la relación más cabrona el hecho de entender que no pasa nada o sea no hay pedo exacto eso es el momento ahora que no hay pedo que se te olvide el celular y entonces chingama se me olvidaron el celular en el hotel pues ya no hay forma de regresarte y estás con ansiedad todo el día y regresas y tú dices tiene mi WhatsApp desbordado nadie nadie te quiere y güey me pasó que yo yo me compré este reloj porque puedo ir a correr sin llevar mi celular pero pues es una forma en la que sigo estando cuando me hablan y sigue sonando acá güey y está la adicción que tuve que comprar este reloj para poder salir a correr a gusto güey es que a mí sí me preocupa un poco eso de decir a dónde vamos o sea justo estaba yo escribiendo una cosa de que hablaba de por qué esta adicción de los celulares al viajar y es un tema químico o sea es un tema cerebral sí claro o sea los químicos que se activan en nuestro cerebro a través de estas estímulos de un like o del refresh pues son completamente adictivos o sea hay un monólogo bien famoso de un hombre que se llama Bill Mayer y el güey dice el vato dice hay que dejarnos de hacernos pendejos los celulares son los nuevos cigarros o sea checking your likes is the new smoking es una carga inmediata de estímulos que te provocan o que te sacan serotonina y te hacen adictos y pues si todavía si piensas que las redes sociales están diseñadas por programadores que reciben miles o millones de dólares para hacer la aplicación lo más adictiva posible pues tienes en tus manos un aparato que está diseñado para volverte loco y no hay ni siquiera una regulación y lo peor de todo es que la guardia está tan baja porque nosotros creemos que las redes sociales son esta plataforma neutra en donde nosotros podemos expresar pero cuando realmente somos víctimas de un algoritmo que nos está literalmente idiotizando pero y tú crees que eso pueda que los gobiernos puedan tener injerencia en eso o sea así como como regulan el cigarro o el alcohol no yo creo que y se relaciona mucho con el tema de las drogas yo creo que se soluciona entendiendo que está pasando y ya tú tomando la decisión de cómo interactúas de cómo interactúas con ellos yo mi forma de solucionarlo específicamente con instagram es yo me di cuenta que para mí instagram es un juego o sea yo estoy jugando un juego en el que si publico tres videos al día mi engagement crece crezco en seguidores pero está completamente disociada a mi identidad personal entonces yo estoy jugando un juego que se llama instagram en lugar de estar basándome de que puta si le doy like o no es si no le doy like me está yendo mal en el juego pero mi integridad personal es un ente aparte el problema es que muchas veces tú crees que tú diseñas tu persona con base a lo que la red social o lo que pones en la red social y cuando las métricas no van de acuerdo con tu personalidad empiezas a tener como ciertas disonancias entonces para mí es un juego pero en qué momento entra la responsabilidad social si yo soy un niño de 13 años que te sigo y me gusta lo que dices y te admiro y entonces digo ay si Roberto sube tres videos pues yo también voy a subir tres videos pero yo no tengo esa disociación y entonces me afecta que no me vaya bien como a ti entonces pero estoy inspirado por ti o sea es bien profundo yo estaba analizando un pedón del turismo porque en Bali hay un templo muy famoso no me he olvido el nombre pero todo mundo se toma una foto en ese templo porque es muy bonito entonces ve la foto de las puertas estas típicas de un templo balinés un espejo de agua la parejita besándose y un volcán al fondo y entonces dije qué bonita foto todo mundo se quiere tomar esa foto y conocí a otras blogueras de Holanda que son muy amigas mías y me dijeron pero no vayas a ese lugar le digo por qué me dice ese sitio pues es todo fake o sea el espejo de agua no es un espejo de agua es un güey que te toma una foto con un espejo o sea pone el celular está montado está montado y puedes llegar a formarte dos horas para tomarte la foto entonces yo me empecé a preguntarme por qué alguien va a formarse dos horas para tomarse una fotografía o sea independientemente la opinión que yo tenga al respecto por qué cuál es mi motivación para hacerlo o como en Tulum que la gente se forma o en muchos sitios ya la gente se forma con el vato que está haciendo o sea se forma pero no es de que te formas diez minutos te puedes llegar a formar un chingo de tiempo para tomarte una foto me tocó ir un mes y está la fila pero es precisamente porque siento que esas personas basan su valor social con estas métricas de vanidad entonces o sea es lo único que va a explicar el por qué te vas a formar a tomarte una foto falsa con un espejo porque te va a dar una recompensa que tú calificas como valor personal pero es que no estoy seguro que ni siquiera de que eso sea consciente es decir o sea me puse a investigar sobre eso y resulta y lo que me pareció súper preocupante que con estos estímulos a través de los celulares que tenemos en nuestro cerebro que nos liberan dopamina y de cierta forma nos hacen felices el estímulo de que la gente reaccione positivamente a tu foto de viaje y esto es bien cabrón puede ser incluso mayor a la satisfacción que te da el viaje mismo esto es cabroncísimo o sea por eso te puedes formar dos horas en el sol esperando tomarte una foto no hacer ninguna pregunta del sitio que estás visitando no enterarte ni siquiera cómo se llama pero tomarte esa foto y no lo juzgo no lo juzgo porque si yo fuera empresario por supuesto que haría dinero con eso o sea es bien complejo y entonces nos estamos formando para crear una vida falsa pero esa vida falsa nos está dando estímulos reales pero en algún momento eso va a colapsar porque es una burbuja que chingados va a pasar para mí la pandemia sí fue un momento de abrir los ojos y cuando empecé a viajar decir no la pandemia me está permitiendo visitar lugares donde no hay nadie entonces me acuerdo cuando fui a grabar a Calakmul no había nadie nadie tener ese lugar solo para mí esto es un regalo esto no va a volver a pasar entonces era un momento de quiero dejar la cámara quiero respirar este sitio pero a veces si esos lugares están llenos no los culpo honestamente no puedo juzgar a la gente que lo hace te sigo personalizándolo yo hago muchas cosas porque sé que va a ser un buen podcast es exactamente lo mismo y la neta la vida es así o sea incluso el viajar tú al lugar en el que tú quieras viajar es por una construcción intrínseca que te creaste y le adjudicas un valor porque no tiene sentido de otra forma hay un libro que se llama Sapiens y el güey habla mucho sobre el romanticismo del viaje y te dice eso el güey dice no tiene sentido salirte de tu tribu de tu zona segura para viajar a otro lugar esa fue una construcción que según él el capitalismo fomentó fomentó vivir la experiencia de manera turística sí pero no necesariamente porque nos trasladamos también por necesidad éramos nómadas y si ya no había pasto muévete pero si hay pasto no necesariamente o sea si te sientes infeliz dices tú no o sea en Mongolia que aún sigue habiendo tribus nómadas pues se tienen que mover cada cuatro meses pero nosotros a nosotros no nosotros estamos asentados no es necesario pero sí sí creo que la curiosidad y la ambición nos hizo viajar de nuevo más allá de la necesidad viajábamos por necesidad pero los exploradores sobre todo los ingleses que ellos fueron los masters en la exploración y tenían nació el National Geographic de cómo vamos a darte dinero para tu exploración a mí me encanta la historia se me olvidó el nombre de este güey pero el libro se llama La ciudad perdida Z hicieron una película este güey se me olvidó el nombre era británico estaba obsesionado con encontrar la ciudad perdida Z en el Amazonas obsesionado vino hizo su expedición la National Geographic le pagó todo vino no la encontró pero encontró como indicios de que ya la iba a encontrar regresó estaba obsesionado con su esposa lo dejó tu subida era un desastre porque el güey no podía dejar de pensar en descubrir esa ciudad el libro según lo que está bien chido porque está muy bien documentado el güey dice que este güey lo quería hacer de una forma por pertenecer a esa élite social británica de los exploradores porque si volvías con un descubrimiento como tal la sociedad te iba a admirar en una especie de triunfar de ganarte un Grammy pero estás de acuerdo que es un grado de insanidad claro no es sano bueno no fue tan sano que cuando volvió se trajo a su hijo y desaparecieron nunca nadie los encontró la versión romántica es que el tipo encontró su ciudad perdida y se acabó de vivir ahí la versión no tan romántica y probablemente la verdadera es que lo asesinaron las tribus entonces de cierta forma admiro que alguien esté dispuesto a morir por lo que cree dices bueno pero yo lo veo y entiendo a mí se me hace muy similar ese vato que murió persiguiendo una ciudad por una construcción de llegar a una élite a formarte una hora en una fila para tomarte una obra a mí se me hace muy similar eso son dos construcciones a lo mejor una es un poco más romántica que la otra y más elaborada y la otra es simplemente como una construcción superficial pero que a la vez es como una intersubjetividad de que todos estamos de acuerdo que ahí está chido entonces bueno pero hay una que es más útil que la otra si él hubiera encontrado esa ciudad pues si sería un descubrimiento arqueológico importante como se han encontrado Machu Picchu y todas estas ciudades pero de que sirve o sea siento yo que incluso es que ya no vamos a decir que hasta la cultura pues es algo como de que sirve ajá de que sirve de que sirve saber quién estaba antes que nosotros pues saber de dónde vienes pero es una curiosidad que nosotros fomentamos por supuesto por supuesto o sea si un ente extraterrestre viera eso y le explicas tú lo que te da curiosidad te vería como se caga de risa ajá ajá sí de que güey porque irías al otro por ejemplo las exploraciones antárticas que también hubo muchísimas expediciones que morían en el camino tú se lo explicas a un alien y a lo mejor no diría por qué güey pero pues es algo bien humano quiero saber qué hay ajá y esa es la base de todo nuestro progreso pero te pasa que llegas a un departamento y si hay una puerta cerrada no te da curiosidad qué chingados hay ahí exacto pero eso es igual eso es lo que voy claro que lo tengo obviamente lo tengo güey vengo aquí estoy en México 23 días a grabar episodios o sea es una locura esto que estoy haciendo sí 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 a lo que voy es que para mí ese formarte para tomarte una foto falsa es la misma característica que tengo yo en venir aquí a grabar o sea para mí mi valor yo le doy mucho valor a estas conversaciones que realmente no tienen o sea no 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 tienen un valor diferente objetivamente hablando a tomarte una foto nada más que yo sí se lo doy ellos probablemente le dan el valor de esa foto concuerdo contigo que el valor de las cosas es lo que cada quien le da o sea neta si alguien sufrió por perder su chancla yo como puedo cuestionar su sufrimiento claro o sea neta para mí me puede parecer una pendejada pero si era su chancla favorita yo no puedo no puedo dimensionar su dolor es totalmente pero también creo que si no bueno a lo mejor tú eres de lo que piensas que la vida en realidad no tiene sentido y que nada es nada y que no sirve nada o sea pero yo sí soy un romántico en ese sentido o sea sí me gusta ver un pinche atardecer y decir no mames o sea qué bonito es este pedo cómo se me infla el alma o sea eso me fascina no a mí también me encanta o sea me encanta y obviamente vivo la vida como tú la vives en ese sentido porque pues si no te metes un tiro o sea la neta sí o sea yo creo que yo sí creo que a lo mejor nada tiene sentido y no hay como leyes establecidas absolutas pero no puedo ni siquiera o sea lo puedo decir pero ni siquiera lo puedo entender o internalizar porque siento que mi cabeza ni siquiera tiene la capacidad de cómputo para entender eso entonces vives la vida bajo un sugar coat de que a eso que no puedes entender le agregas estas construcciones románticas que yo las tengo y que todo el mundo las tiene claro sí pero también es como la de esta gente que piensa que entre más sabes y más inteligente eres más miserable eres sí o sea tienes más preguntas que sabes que no te vas a poder contestar a mí me llama la gente que dice que la ignorancia es el estado perfecto siempre y cuando sea total yo pues puede ser que sí y de repente veo a gente que digo ay güey me gustaría ser así de feliz de no tener ni puta idea de nada pero pues no no fue mi caso ignoro un chingo de cosas nadie lo sabe todo o sea pero hay cosas que me dan curiosidad y esa curiosidad me nació viajando cuando hice mi primer viaje y llego a la India sin tener ni puta idea de nada y entonces yo tenía miles de preguntas que nadie me sabía contestar o sea porque la vaca es sagrada porque hay un tercer sexo tenía yo un chingo de preguntas y la necesidad o sea y junto a la pregunta una enorme necesidad de una respuesta o sea no estaba yo dispuesto a que nadie me lo explicara y entonces empecé a leer ni siquiera leía o sea ese sí es un regalo que a mí me dio viajar y hay veces que digo ok esto pues pues nunca voy a saber o sea nunca vamos a saber qué chingados somos o sea el pedo del universo que me encanta pues nunca vamos a saber quién lo creó a lo mejor nunca vamos a saber si hay algún planeta como el nuestro pero pues como no me va a tocar a mí pues que me preocupo hablando de India me dijiste o no me dijiste pero escuché que dijiste que era como el país que más shock value te había dado o sea por qué por la forma de vivir yo hubiera nunca ido a India pero por qué es que está o sea ve cualquier video de India porque India es como que no no hay puntos medios ok o sea como que India como país es así de a ver mijo te gusta oler pues vas a oler cabrón o sea te gusta escuchar pues vas a escuchar cabrón te gusta sentir o sea es como que es como una bomba atómica para los sentidos entonces es muy cagado como su cultura y su religión además de colorida exótica o sea es como que como que no se quedan chiquitos o sea nosotros tenemos una religión monoteísta entonces todos los países que han adoptado las religiones judio cristianas pues más o menos ahí van por lo mismo dios padre en la India hay millones literalmente millones de dioses millones hay gente que lo equivale un poco a nuestros santos y ese rollo pero en realidad son dioses o sea no son hay tres dioses grandes y de ahí se derivan todos entonces el dios millones de dioses o sea eso me parece fascinante además de que es una religión mucho más antigua que la cristiana entonces desde ahí ya saca de pedo el tema de la higiene o sea es fuerte asomarte por el tren y yo me acuerdo una imagen perfecta que íbamos llegando a Baranasi pasando por la orilla como de un río y vi a tres morritos cagando así con los pantalones abajo uno junto al otro platicando y en el río decían wow hay muchas cosas que aún están a ver es un país muy de contrastes y hay cosas que si observan nos parecemos un chingo a México o sea los contrastes hay gente muy rica y gente muy pobre entonces la cultura en las castas eso es horrible horrible que la han tratado de eliminar y no se puede y no se puede o sea existen desde antes de Buda y Buda por eso despertó y dijo esto yo quisiera eliminar este sistema de castas como divisiones sociales y no te mezclas una con otra es rudísimo es rudísimo y tienen cosas muy fuertes es una cultura milenaria que que y además de que son mil quinientos millones o sea súmale eso no es un universo digo a mí a mí lo probablemente tenga mucho mucho menos shock value que lo que te tocó vivir pero a mí me dio mucho shock que una vez me acuerdo hace poquito me topé una lista de los atletas mejores pagados y pues sale Messi Cristiano Ronaldo Conor McGregor Tyrewood y sale un jugador creo que de polo de la India que en mi vida había visto y genera una cantidad de dinero o sea es un universo en sí claro que tiene que es completamente ajeno a lo que nosotros vivimos y a la cultura mainstream incluso en en youtube el canal con más suscripciones es de Bollywood que es allá o sea es un canal que pues ni siquiera tenemos un acercamiento ni indirecto ni directo wey y eso que en China no hay youtube imagínate pero Bollywood produce más películas que Hollywood si no mames o sea tienen además es bien cagado porque en la India las películas tienen intermedio ok o sea si o sea todo el cine tiene intermedio de hecho Cinépolis está en la India ok o sea digo no perdóname ignorarse pero que es Bollywood Bollywood es como un es como Bollywood literalmente es como un o sea Bollywood es el apodo que le dieron pero es la industria cinematográfica de la India que está basada en Bombay ok entonces como está basada en Bombay se le surgió el apodo de Ice Bollywood porque somos la meca cinematográfica de la India ok pero el cine en la India es una industria multimillonaria multimillonaria muy importante producen más películas que Hollywood en cantidad no en calidad muchas películas tienen pero por ejemplo Tres Idiotas es una de las películas más taquilleras en la historia de la India y son musicales y las ves y no puedes creer lo que estás viendo o sea de verdad los números musicales Tú lo viste Three Idiots me mama esa película en México hicieron una versión no musical al videocine la neta no la vi porque la de la India la tengo pero es que aparte tiene un estilo particular es muy muy cagado lo que ahí sucede o sea tienen sus propios géneros o sea no le piden nada a nadie o sea es increíble totalmente totalmente y los actores de Hollywood son famosísimos de Bollywood son famosísimos hay gente en México incluso que tienen fans o sea son fans de gente de Bollywood es cabrón es un poquito más o menos lo que pasa con el K-pop en Corea que Corea que he acabado porque tuve una junta con un tema de Corea a mí me mama como fue un país que utilizó la industria del pop para venderse como país o sea esto es una estrategia no fue una casualidad a través de la música pop y a través de las telenovelas coreanas que ellos les llaman doramas ellos vendieron su cultura al mundo ok entonces los grupos de K-pop son famosísimos en todos lados incluso en México si no el K-pop si me queda callar pero el K-pop o sea nadie habla coreano más que Corea como puedes tener ese impacto en un idioma tan reducido un solo país ni siquiera el francés que muchos países hablan francés y el inglés que pues es el idioma universal entiendes porque la industria musical estadounidense es la que reina en el mundo pero el K-pop o sea el tipo de canciones que hacen a mí me impresionó mucho me impresionó es un tema en Corea o sea hay muchas cosas culturales que giran alrededor de eso por ejemplo te refieres a que es premeditado cada o que te refieres con eso o sea que te refieres con que supieron promoverse culturalmente ah que los canales gubernamentales de Corea en el mundo por ejemplo Arirán TV que está en cable y que está en aplicaciones tienen muchísimos programas dedicados al K-pop o sea y no funcionan pero porque es como de mira estos somos somos un país joven somos un país cool somos un país que propone colorido feliz y guapa porque los coreanos y las coreanas del mundo asiático son los que mayor belleza física poseen habrá probablemente algunas cirugías de por medio que es muy popular operarte allá pero es increíble yo lo admiro mucho como hicieron eso o sea neta o sea es como si Colombia hubiera dicho usemos reggaetón y todo para promocionarnos en el mundo como estrategia de país de marca país pero como fue el acercamiento para hacerlo o sea no me queda claro como fue el acercamiento de marca país o sea es usar los medios de comunicación que tiene el gobierno para promover algo que se está gestando aquí o como fue eso yo creo te mentiría porque no trabajo para ellos pero lo que yo he visto y en unos documentales lo hablan es como el gobierno al dar al empezar al darse cuenta de este movimiento cultural pop que está surgiendo lo usan o sea es como es como si tú dices ok yo quiero que Belinda anuncie Coca-Cola ok pues yo quiero que esta sea mi bandera para venderme como marca país es lo que ofreces tú como estrategia turística pues le muestras al mundo quien eres que es lo que haces pero por ejemplo cada cinco años se lleva a cabo la expo universal a mí esas me maman esas las descubrí tarde en mi vida creo que la primera bueno fui a la expo mundial en el 2008 que fue en Zaragoza entonces la expo universal es como como las olimpiadas culturales tecnológicas entonces han existido desde siempre la torre Eiffel se creó para una expo universal la televisión a color se presentó una expo universal entonces eran eventos que sucedían en países desarrollados en donde se invitaban a todos los países del mundo para crear una especie de parque con pabellones dedicados a cada país que tú pudieras ir ahí a ver el mundo eso me parece fascinante se sigue haciendo año con año eso no se hace cada cinco años entonces se sigue haciendo nosotros nunca hemos tenido una fuiste tú a la última fui he ido a varias la primera que fue es que hay son como las olimpiadas entonces cada cinco años es la expo universal y en between de esas está la expo mundial la expo universal dura seis meses y la expo mundial dura tres y la diferencia es que la la expo universal permite a cada país hacer un pabellón independiente tú lo construyes pero es temporal y entonces la primera que fui fue una mundial que fue en Zaragoza y luego fui en el 2010 a la primera que fue a expo Shanghai y entonces China en la expo Shanghai se gastó se gastó más de lo que gastaron los Juegos Olímpicos ok es más o sea esto es cabrón en la expo universal se gastó más de lo que se gastó como wey porque o sea el comité te permite construir cinco edificios permanentes ok y además pues China al ser un país comunista pues llevaban mucha gente o sea cágate querían romper el récord de visita a una expo universal ok ok seis meses van a entrar a la expo universal 72 millones de personas entraron a la expo universal era tanta la cantidad de gente que había pabellones ah porque China dijo y van a estar todos si tú como país no tienes presupuesto yo te presto lana pero vas a estar aquí entonces faltaron solamente dos países en la expo de Shanghai todos los demás estaban México tenía un pabellón bastante bonito y con cuadros de Frida Kahlo entonces es la oportunidad de que tú te muestres al mundo te sirve tanto de promoción turística cultural como para hacer negocios hay salas donde la gente hace negocios entonces ¿qué pasaba? había tanta gente que había países un país que tenga cuatro millones de habitantes que cuando cumplían el visitante número cuatro millones cuando el número de visitantes al pabellón machaba el número de habitantes en el país hacían una fiesta y es muy cabrón ahora este año tocaba Expo Dubai 2020 pero la pospusieron para el próximo año por tema COVID me tocó también ir a Milán cuando hicieron 2015 y fui a Astana en Kazajistán a hacer la Expo Mundial 2017 y me fascinan me parecen increíbles y Argentina se había ganado creo para 2023 pero creo que ya renunciaron a ella por temas económicos ¿y desde ahí viste lo de Corea con K-pop? ah entonces tú entras al pabellón de Corea porque aparte los coreanos hacen unos pabellones increíbles bueno la neta los que siempre ganan porque aparte concursan también los pabellones son los de Reino Unido se la maman o sea neta se la maman en la Expo hay un tema entonces el tema de la Expo es en Shanghái era mejor ciudad mejor vida entonces cada país presentaba su propuesta de cómo mejorar la calidad de vida de las ciudades en sus países entonces había muchos prototipos de casas cuando empezaban los jardines en los techos autos eléctricos la fila para el pabellón de Arabia Saudita era de nueve horas no mames no 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 se la mamaron cuánto cuánta gente cabe dentro de un pabellón depende cada pabellón ni siquiera se dimensiona el tamaño de la Expo Universal es como un Disneylandia más grande que eso o sea gigantesco y hay unos pabellones increíbles y tú ibas y te metías a cuántos países a cuántos alcanzabas pues yo al de Shanghái tuve que ir tres días y a cuántos te metiste pues no vi todos pero algunos y también me echaron la mano los del consulado para meterme a algunos pabellones como fast pass sí porque si no no vamos a grabar nunca este pero y por ejemplo en Milán el tema era la comida el reto de la comida de alimentar al mundo en el futuro y el pabellón de Suiza estaba increíble eran cuatro torres llenas una de sal otra de café otra de agua y otra de manzanas manzanas deshidratadas entonces tú entrabas y te decían cuando entrabas agarra todo lo que quieras o sea llévate los cajitas de sal llévate café llévate agua lo que tú quieras llévate solo ten conciencia de que esto tiene que durar los seis meses de la expo o sea esto es lo que hay y tiene que durar seis meses o sea llévate nada más lo que necesitas que cabrones somos que a los dos meses se acabó el agua creo que lo único que sobrevivió los seis meses de la expo fue la sal entonces cuando conforme íbamos consumiendo las torres iban bajando en los edificios mismos y entonces el agua el café y las manzanas se acabaron en chinga entonces es como ven no tenemos conciencia de los recursos que nos estamos fregando entonces tienen un un tema el de esto me recuerda la película esta que se hizo bien popular como se llama The Platform que era como era como una cárcel en la que iban bajando una mesa y entre más o sea nunca he visto esa película es como una cárcel una película española muy buena se hizo muy viral el año pasado y era y era la película se te ha dado más o menos eso que estás diciendo había una mesa estaba en una cárcel que tenían como no sé cuántos pisos 200 300 pisos y todos comían en una sola mesa solamente que el primer piso tenía acceso a la mesa cuando estaba llena cuando terminaba de comer bajaba la mesa el segundo piso y así sucesivamente entonces los del último piso se quedaban sin nadie se morían de hambre me recuerda mucho a ese a esa a ese experimento que hicieron pues sí probablemente está inspirado y entonces el chiste es que a ver también hay países que se robaron un chingo de lana y hacían unos pabellones ojetes México está o sea machado el presupuesto con lo que viste nada sí no la neta la neta no o sea estamos lejos pero hay países UK por ejemplo en Milán hicieron un pabellón que estaba conectado a una panal de abejas en Birmingham creo entonces según la actividad de las abejas en UK se prendían las luces del pabellón entonces era un pedo ahí ya te la verdad no me acuerdo que tan profundo era pero cada uno tenía como una intención y es bien chido ahora por el tema de la globalización pues en internet ves el mundo pero antes esa era la única forma o sea veías los pabellones en Shanghai se llevaron la sirenita esta de Copenhague creo que es ok que es esta estatua famosísima de la sirenita que nunca había salido del país se la llevaron seis meses a China para el pabellón y estaba poca madre ese pabellón estaba increíble me gusta me gusta mucho me gusta mucho porque saqué entonces Corea no más o sea pantallas y música la fregada y siempre gente joven y gente a huevo o sea te venden en el país o sea desde ahí ahí ponen todo K-pop era el pabellón de Corea o sea no es que todo sea K-pop o que usen los grupos famosos sino que la misma estética y la música o sea siempre es o sea te lo venden como un país joven o sea el K-pop representa la esencia del país nosotros no somos historia si ves México pues las pirámides lo antiguo no Corea es hoy el presente o sea te hablan de su pasado si te vas a ir los palacios pero te hablan del presente de lo que es hoy Corea en el pabellón de hasta nada tenían unos robots poca madre que dibujaban unas madres muy chidas neta o sea que tú dices lo hacen bien chido lo hacen muy bien y se gastan un barote hablando del otro Corea me enteré que también quisiste ir en su momento y buscaste como una una agencia de viajes y te mandaron a la chingada muy de que te dijeron lo más seguro es que no te den esa visa y como quiera y que te dijeron o sea como fue el acercamiento mira yo trato de ser bien responsable con mi chamba o sea es lo que he aprendido de a madrazos porque de repente iba a lugares y había gente que me escribía oye Alan creo que esto que hiciste no fue correcto bla bla y entonces pues nació la posibilidad hace como dos años y yo porque no visito Corea del Norte había visto un programa un documental era un programa que se llamaba no le cuentes a mi mamá donde estoy o algo como se llama ese cuate y vi el que había ido a Corea del Norte y como había visto los juegos masivos esos que me impresionaron entonces empecé a hacer mi investigación de ok que pasa si voy a Corea del Norte pero entonces justo acaba de pasar el caso de este chavo que se robó un póster una locura entonces dije mira yo no quiero ni que me pase eso ni tampoco quiero hacer las cosas mal entonces empecé a investigar y dije ok no voy a entrar al país como un periodista disfrazado o sea si voy a hacer mi trabajo lo voy a hacer abiertamente entonces busqué a un par de agencias una me respondió le dije mira esto es lo que yo hago porque justo acababan de ir unos bloggers había ido a Font for Luis y todos y los habían llevado en un fan trip oficial de bloggers dije yo quiero hacer eso no quiero ir como turista normal quiero que ellos sepan lo que estoy haciendo y ellos me dijeron mira la situación es esta necesitas una visa de periodista esas visas puta ni las dan o sea no las he visto en mi vida no las he visto y si tú vienes con nosotros haces el viaje que normalmente nosotros hacemos grabas video y luego lo subes a youtube y dices algo y el gobierno se acuenta y dices algo malo a ti no te pasa nada a nosotros si o sea nos pueden quitar la licencia de trabajar en Corea del Norte a nuestros socios en Corea del Norte no sabemos que les pueda pasar dije yo no voy a cargar con esa responsabilidad no voy a cargar y cuando me acuerdo cuando fui a Cuba colaboré obviamente con el gobierno de Cuba que me acosaron de comunista y no sé qué y la gente me decía es que muestra la realidad de Cuba vato es que está también la realidad o sea yo no voy a lucrar con la miseria de la gente no voy a hacer un video mostrándote que mal viven en Cuba y lo voy a monetizar que descaro el mío o sea no Cuba te voy a mostrar el lado chingón que tiene Cuba que si lo tiene las carencias ya las sabes probablemente por tus convicciones políticas lo único que quieres es reforzar lo que tú piensas que fue lo que me pasó en Rusia que me acuerdo que conocí una guía increíble o sea la señora extremadamente educada y culta y le pregunté le dije oye tengo mucha curiosidad de saber cómo es tu percepción de los turistas sobre todo el turista estadounidense que viene a Rusia qué es lo que piensas o sea él como a ti toda tu vida te vendieron esta guerra fría de o sea los malos había un museo que me encantaba ese museo que era de puras maquinitas rusas o sea el equivalente al Atari el equivalente al Mario Bros toda la versión rusa o sea porque no se mezclaban está completamente divorciada exacto y ella me dijo mira hay dos tipos de turistas el que viene aquí para descubrir su propia versión de Rusia y el que solo quiere venir a confirmar lo que cree que es Rusia y si tú quieres venir a ver a confirmarte que Rusia es todo lo que tienes en tu cabeza lo vas a poder hacer pero si quieres ver más allá también lo vas a poder hacer y me encantaba me encantó su respuesta me regañó horrible cuando le pregunté si Catalina Grande había había muerto después de que un caballo se la había amado me regañó pero ¿dónde sacaste eso? hay un rumor de que Catalina Grande había tenido sexo con un caballo y que a partir de eso se había muerto pero ella Neto estaba tan informada que me dijo no, eso viene de una película pornográfica que hicieron en donde la actriz se disforzaba de Catalina Grande y tenía sexo con un caballo y yo así de ok, no vuelvo a hacer ese tipo de preguntas ¿está bien letrada? muy bien no, no, no mira, si algo honestamente si algo tienen los países socialistas es que toda esa generación está increíblemente bien educada y me sorprendió obviamente hay cosas de Rusia que no me gustan pero me pareció un país me sorprendió en muchos aspectos comentaste ahorita que lo has comentado que antes eras como que un poco más atrevido en el hecho de que si te metías a lo mejor a documentar cosas un poco más peligrosas en Marruecos también documentaste como fue esa experiencia y que o sea que lección sacaste ahí que como que dijiste sabes que me quiero empezar a alejar un poco más no, o sea el hachís lo haría porque es parte de la cultura o sea el riesgo al final lo corro yo pues son mafiosillos sí mafiosillos pero aparte no son mafiosillos a toda madre o sea me los topé estaba yo en un pueblito que se llama Chef Chauen que es muy bonito y entonces a donde iba me ofrecían el hachís el hachís es como es cannabis pero es el extracto o sea es una planta ellos le llaman kif a la planta entonces la dejan medio secar la ponen como en una red y le extraen ese polvito que tiene y la hacen una pasta entonces esa pasta se la pueden poner al tabaco y esa pasta es la que se fuma en realidad nació como una forma para poder transportar la droga pero según yo no es exactamente lo mismo según yo no soy experto en el tema y entonces me ofrecían y me ofrecían y yo puta que hueva que me están ofreciendo drogas todo el tiempo vengo de México que pedo y entonces me dice ¿quieres ver cómo hacemos el hachís? y ahí sí dije ay yo que me sentía periodista ¿cómo está eso? sí te llevamos a que veas las plantas y para que veas cómo lo extraemos y cómo hacemos la pasta y ahí sí dije bueno va sí quiero ver y dije ¿te puedo grabar? y yo sí nada más la cara no chingón según yo que me sentía periodista del New York Times ahí voy en unos precipicios y en este lugar ni siquiera había plantas y ahí estoy yo haciendo hachís eso lo volvería a hacer ok o sea porque sí descubrí una parte de su cultura lo que trato de evitar es fomentar el cliché de los lugares o sea reforzar estereotipos negativos de lugares exactamente eso es lo que justo lo que trato de evitar porque creo que viajar es justo el lado contrario ¿cómo balanceas ese acercamiento de querer? porque me identifico mucho con eso yo con el tema de invitados en el podcast siempre busco como que sacar el lado bueno el invitar a hacer que brille en lugar de intentar atacarlo pero ¿cómo balanceas eso con una experiencia por ejemplo negativa que tienes de lugar o con esa línea que pues de repente te pasan cosas culeras en lugares o sea ¿cómo lo balanceas? pues no me han pasado tantas cosas culeras y cuando me han pasado experiencias desagradables pues eso no es el país completo la neta o sea que en Costa Rica un güey súper drogado me asaltó y me agarró un pedazo de piedra y me la quería aventar no significa que Costa Rica sea ni peligroso ni que toda la gente sea así o sea tuve una experiencia mala en Costa Rica también las he tenido en mi país es decir no hay una TED Talk muy chingona que habla de justo de eso de los estereotipos y la morra dice el problema con los estereotipos o del ¿cómo le llaman? el one-sided story es el problema con eso no es que sean equivocados es que son incompletos entonces si tú por ejemplo México pues ay claro el narco y la chingada claro es verdad o sea México sí es narcotráfico pero es mucho más que el narcotráfico o sea y mucho más allá del narcotráfico es una parte desafortunada de nuestra cultura y de nuestra historia actual pero no es todo eso no o sea no es todo el narcotráfico y eso pasa en esos países entonces por ejemplo si yo no viviera en México pues yo no vendría a México a hacer un video y hablar del narco y de las drogas y de las fosas no para qué o sea y me pasó en Colombia que hablé del turismo relacionado a Pablo Escobar y generó una conversación muy interesante alguna parte muy agresiva que me decían es que eres un hipócrita cómo vas a los campos de concentración nazi a hablar de eso y no hablas de Pablo Escobar es completamente sin sentido lo que estás diciendo porque el turismo el narcoturismo en Colombia está el turismo del holocausto es un memorial a las víctimas y el otro diosifical y el otro es todo lo contrario el otro ofende a las víctimas entonces irte a tomar una selfie a la tumba de Pablo Escobar neta y eso a los colombianos les caga o sea es horrible no voy a fomentar eso o sea yo voy a sacar de lo que ellos se sienten orgullosos y de lo que no voy a hacer lo que ellos quieran pero si voy a o sea no te gusta esto por qué lo vamos a hacer y hay lugares que no te lo venden y obviamente hay cierto tipo de gente que busca ese tipo de turismo y dices que no se puede tapar la historia con un dedo por supuesto que no por supuesto que no nadie está negando que Pablo Escobar existió pero esa de cierta forma esa apología del delito a mí me parece terrible y tus videos aunque no lo planees tienen un un tema persuasivo de que ven la gente y le dan ganas de ir al lugar o sea es indirectamente entonces si tú no es directo o sea eso me dedico quiero que vayas pero pues indirectamente en el sentido de que a lo mejor yo veo un video tuyo y ni sabía que quería pero me persuadiste a conocer eso bueno si es directamente si si yo quiero que vayas quiero que o sea te quiero motivar entonces ese ese encuadre ese sesgo de encuadre que tú le estás dando conlleva también pues que es lo que a que quiero persuadir a que la gente vaya es como una oración de que así quiero que vuelva que sea el turismo a futuro y si le das encuadre a lo que no crees pues estás metiendo más atención a lo mismo si y yo estoy seguro que si hago un video de un tour de Pablo Escobar me voy a puta madre la revienta sí no quiero eso o sea para qué o sea y cargar con esa responsabilidad dentro de unos años o sea ese video va a estar ahí no quiero eso y además este tema del promover el turismo responsable que aún hoy no sé qué chingados es el turismo responsable si te digo o sea qué es el turismo responsable hay tantas versiones y tantas posiciones al respecto que yo sigo buscando qué es el turismo responsable y entonces intento hacerlo pero no estoy tan seguro entonces digo dónde está dónde está el turismo responsable cómo puedo hacer turismo ético con los animales pero al mismo tiempo que genera un bienestar para el ser humano cómo puedo hacer turismo ético con los animales pero al mismo tiempo hablar de la gastronomía que estoy hablando de cerdo, pollo y animales muertos es bien por eso te digo que la congruencia no existe pero trató de buscar ok cómo podemos hablar de todos estos temas y cómo podemos hablar de hacer turismo responsable para mí visitar la tumba de Pablo Escobar no es turismo responsable pero entonces yo digo pues para mí hasta hoy mi definición más cercana es como si visitas la casa de alguien más ¿qué haces? no llegas y te sientas en el sofá y pon las patas en la mesa no, respetas claro y si no entras a ese cuarto pues no entras es decir respetas el lugar que estás visitando para mí creo que eso se acerca un poco más a lo que yo le llamo el turismo responsable que la he cagado muchas veces por supuesto que la seguiré cagando seguramente pero pues así es la vida sí, también es como una construcción de valores que definen tu turismo responsable que está cambiando todo el tiempo todo el tiempo y una mala experiencia a lo mejor te da otra nueva posibilidad que considerar cuando vas a un lugar este te vas de fiesta tomas o sea o eres muy qué tanto te cuidas en ese sentido porque viajas mucho solo viajo solo y generalmente me pongo una muy buena peda el último día ok o sea porque no, me muero o sea si me despierto todos los días a las 5 de la mañana y me estoy yendo no, no, no necesito dormir pero es más por tema de productividad de trabajo o por tema de seguridad no, no es por seguridad es porque no aguanto o sea trueno trueno, sí o sea no, no necesito dormir necesito descansar este no hombre ya estoy grande Roberto o sea ya no aguanto ya no es como antes o sea ¿cuántos años tienes? 40 40 entonces no aguanto igual estás bien conservado la lenta entonces si eso es un cumplido el chiste el pedo o sea me gusta la fiesta pero me gusta más mi chamba la neta ok o sea la fiesta es muy igual en todos lados o sea la pedo la pedo hay lugares más especiales que otros la neta o sea por ejemplo en Tailandia cuando es parte de la cultura de la que quiero grabar sí por ejemplo grabé la full moon party en Kopañan en Tailandia y estuvo rudísima o sea pero el día siguiente lo dejé apartado para descansar o sea dije ok este es el día de la fiesta el día siguiente no va a ser nada y así me desperté a las 3 de la tarde me fui a ver el atardecer estaba leyendo y la fiesta 30 mil personas en la playa y esa parte un desmadre o sea es lo peor para la ecología de esa fiesta que tanto haces las cosas por el video o que tanto es por curiosidad genuina digo tienes tienes el respaldo de que pues lo hacías antes de que youtube existiera pero yo te conté ahorita que yo hago muchas cosas por el podcast tú haces cosas por videos un chingo un chingo sí 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 pero yo creo que en ese pedo nos entendemos porque es nuestra chamba sí y entonces ahorita acuérdame de lo de las listas ok pero te voy a decir que he hecho por el video pero que agradezco que mi chamba me lleve ahí cuando me aventé del columpio en Nueva Zelanda que es el columpio más alto del mundo la noche anterior no podía dormir porque yo no soy tan extremo sabes así yo nunca había aventado el bungee del paracaídas y dos veces pero el bungee no tengo problemas de espalda entonces dije no y entonces fui a Queenstown terminé mi viaje de Nueva Zelanda que me eché 40 días y terminé en Queenstown y es la capital de los deportes extremos y es donde se inventó el bungee y dije ni de pedo levantar el bungee según yo dije cuando vayan a Nueva Zelanda me voy a entrar el bungee porque ahí se inventó pero dije no hijo que me va a entrar el columpio este que es un columpio gigantesco lo reservé la madre la noche anterior dije que pendeja estoy diciendo o sea si no lo fuera a grabar es muy probable que no me aviento o sea que no me aviento llego a este lugar aparte te pone un pinche humilito aquí rayado voy a ir para ver qué turno eres para tu turno sí pero te lo marcan en la piel entonces es una especie de ganado extremo llegas tienes que pasar un puente porque es un cañón altísimo y conocí un güey creo que era no sé si coreano o japonés no de Singapur y entonces el güey va delante de mí en el puente y se va agarrando de una forma y dije güey esto todo no empieza y tú ya estás cagado y me dice rebásame rebásame le digo no 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 te espero no 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 de verdad rebásame ok en un puente colgante es un puente que te lleva a la plataforma donde te avienta y tú qué nivel de miedo tienes en ese puente nada pero te le digo estás bien me dice sí 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 pero es que tengo vértigo yo pendejo ¿qué haces aquí? estás en el lugar incorrecto o sea tienes vértigo y te vas a aventar de esa madre me dice sí es que quiero vencer uno de mis miedos güey o sea sí a la madre máster es que no se va a aventar este cabrón o sea se va a cagar aparte estás en una plataformita viendo cómo se avientan los demás entonces ya voy yo tienes la opción del columpio normal de cabeza o al revés de espaldas yo dije no animar es normal llego este ya me meten la madre está altísimo el lugar está altísimo te sueltan y son como seis segundos de caída libre no mames y entonces se siente que se te va el alma al cielo pero es tanta la adrenalina que si me hubieran dicho inmediatamente después otra le digo otra huevo o sea el rush yo creo que es el cuerpo reaccionando a la muerte ¿no? sí vas siguió este güey el cabrón se aventó de cabeza la chinga o sea tuvo más valor que yo y el güey tenía vértigo y entonces hablé me pareció muy interesante desde su caso decía güey yo tenía miedo de aventarme tú tenías vértigo y te aventaste de esta madre esas cosas sí las he hecho por el video pero agradezco que mi blog me haya llevado a tomar esa decisión y atreverle a hacer eso eso está chido digo ahorita regresamos me dijiste que te recordaba lo de listas pero eso me gusta mucho este tipo de carreras que no solamente o sea siento yo por ejemplo con el tema del podcast obviamente con cada capítulo que grabo me hago yo mejor podcastero o al menos lo creo yo pero también te nutre como persona o sea tú te haces mejor en tu profesión pero también creces tú en experiencias te atreves a más cosas entonces está chido porque son un proceso en el que no solamente mejoras profesionalmente sino que también personalmente y pues en tu caso y haces cosas que a lo mejor si no tuvieras esa presioncita no lo terminarías haciendo ¿no? ah claro y además lo presumes y digo güey ya tengo un video aventándome de esta madre y te tomas fotos y likes y la chinga y además ¿quieres más agua güey? aquí tengo aquí tengo además el pedo de cómo cómo o sea si hay de eso no hay forma de hacerlo por los likes la neta o sea no hay forma de que no lo sientas o sea entiendo una foto falsa pero el tomarse de la foto no se sintió nada acá sientes la actividad o sea te estás aventando esa madre se está yendo el alma sientes que se te pasa se para el alma del cuerpo y yo veo a esos güeyes de Red Bull como se avientan a mí mi sueño siempre ha sido volar entonces esos güeyes que hacen esta madre ¿cómo se llama esa madre? no me acuerdo pero me parece increíble lo que hacen increíble muchos se han matado nunca lo haría pero me da un chingo de envidia o los güeyes que hacen el bungee y los globos ahora que están inventando un chingo de extremas ya no me tocó eso ya no lo hice no a mí me da anti envidia eso o sea yo diría que qué culo que me guste eso o sea arriesgar yo me pongo hay un beat de un comediante que no me acuerdo quién es pero narra la situación de cómo un niño va con su papá y le dice papá voy a saltar de un helicóptero y el papá le dice como pendejo o sea te llevo veintitantes años cuidándote para que no te pares en la madre y te vas a tirar de un helicóptero o sea no tiene sentido a mí me da anti envidia y yo no lo he probado ¿no lo harías? es que sí lo haría pero tengo miedo que me guste güey porque se me hace una pendejada de estar arriesgándome constantemente por un rush que se parece a un junkie de drogas la neta cada vez buscas más un high pero sí obviamente sí me atrae pero también yo soy bien culo con las expectativas o sea si tú me dices te vas a tirar en una hora jalo o sea probablemente jalarías si me dicen en una semana te diría que no porque es toda la semana estar pensando a mí la anticipación de la experiencia me destruye y me hace cagada sí sí terrible güey o sea sí por eso sí tiene mucho sentido lo que dices mucho pero también creo que a la gente que le gusta no sé si esto sea genético a lo mejor seguramente hay predisposiciones de que genética a que te guste el adrenaline junkie sí yo creo que puede ser pero te voy a decir algo el tema a mí por ejemplo los dos temas que más me maman en la vida así de los que puedo hablar es el amor y la muerte ok entonces siento que este el tema de la adicción a la adrenalina es la cercanía a la muerte sí es la punción de la muerte güey sí la posibilidad de que sea tu último salto la posibilidad de que no lo cuentes el documental este del Free Solo el güey que escala Yosemite sin ninguna protección tomas y siento culerísimo pero por ejemplo hay muchos creadores de contenido que fomentan el contenido extremo en las redes compararte en la orilla de los edificios y que muchos se han muerto hubo unos bloggers que se murieron en Canadá hace como dos años que se cayeron en las cascadas eso me da mucho miedo es decir promover la irresponsabilidad porque al fin de cuentas en este columpio nadie se ha muerto o sea es completamente seguro pasó una cosa una vez pero no se murió el güey o sea hay posibilidades mínimas hay actividades que por muy extremas que sean pues de cierta forma estás safe pero siento yo que esa experiencia es como el gateway o sea esos vatos que saltan entre edificios sin protección eso no lo hicieron de la noche de la mañana eso fue un high que vas creciendo creciendo o sea seguramente esa experiencia el gateway a experiencias un poco cada vez más fuertes y pasan todo la primera vez que haces algo es la más cabrona y luego estás buscando repetir o subir ese high entonces o sea y me da un poco de miedo porque si alguien me dice es que saltar de un edificio a otro sin ninguna radioprotección es lo más vivo que me he sentido en mi vida le creo o sea le creo y le creo que debe estar cabrón esa experiencia pero tendríamos que tener experiencias que suplan esa sensación o sea a mí la música me lo da pero no creo que ese nivel porque no porque yo siento digo yo siento que la muerte le da vida a la vida o sea la muerte es lo que hace que valoremos el tiempo que estemos claro entonces entre más cerca veas la muerte más fuerte te sabe la vida ahí la estás viendo a cuestión de milisegundos o sea que tan más vivo te quieres sentir que es yo empatizo mucho y me da un poco de miedo pero no estoy del todo de acuerdo o sea una experiencia cercana a la muerte no necesariamente tiene que ser física es decir por ejemplo si una canción te planta la posibilidad de que el amor es completamente temporal y finito te da esa sensación de que al final todo vale un poco verga entonces te puede yo a lo mejor en un estado a ese nivel si te la puede dar pero con órdenes de magnitud es como por ejemplo si yo te digo wey sentí que me iba a morir por una canción o me metí de MT que literalmente activa ese componente cercano a la muerte y es otra experiencia a órdenes de magnitud muy diferente entonces yo creo que esa experiencia de saltar de un edificio a otro le creo que te has de sentir vivo de una forma ridícula pero no lo voy a experimentar porque no quiero no quiero tener este rush no quiero sentirlo es como es como la gente que se ahorca o sea tratando de de encontrar el mejor orgasmo no 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 paso o sea neta me siento vivo como estoy estoy chingón lo disfruto bastante digo no soy muy místico ni ese pedo pero estoy cool como no 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 necesito experiencias psicodélicas has tenido o no sí sí con con qué hice una cosa que se llama la paloma ok que es parecida al sapo ok pero es química y la hice con mis amigos y fue muy bonito muy muy chido muy muy chido fue te tripiaste o que he visto pues en realidad hay un concepto hay un libro que se llama el camino del artista de julia cameron sí de aris way ajá que ella habla que somos un canal de creación entonces que nuestra labor como creadores es mantener nuestro canal limpio para que el flujo del creador le llames como quieras el universo dios lo que creas pasa a través de ti ajá eso sentí o sea sentí que todas mis decisiones creativas en el viaje pasaban automáticamente sin juicio y todas eran buenas a decir a huevo voy a hacer esto o sea no había un no we pero probablemente no te va a ir bien o no todo era de sí chingón pero una sensación de que todas las decisiones eran las correctas pero como imagen pasaban así y fue bien chido o sea neta o sea me dio mucha seguridad como creador de decir pues a huevo o sea el tema entendí yo llevo dos años escribiendo un musical con mis amigos ¿no? ay perdón ya lo tallereamos ya hicimos nuestro primer laboratorio ya lo tallereamos ya lo vimos ya lo sentimos ya lo vimos y entonces me di cuenta y junto con ese viaje también de decir el placer del creador está en crear no en entrega por lo tanto de hecho el hecho lo que sucede después de la entrega puede hacerte bastante miserable es decir el proceso de crear la obra que nosotros estamos creando de construir las canciones de escribir las letras el placer del proceso creativo de cagarla de mover de sentir pero en el momento en que nosotros digamos está terminado ya no es nuestro y el placer se nos va ahí desaparece y entonces el resultado por eso no puedes pensar en el resultado de lo que creas porque pues nunca sabes eso y no depende de ti depende de muchas circunstancias pero el placer del proceso de crear me fascina es así y en este viaje entendí que ese placer podría ser así valga la redundancia más placentero de lo que yo creía porque me juzgaba mucho mis decisiones creativas claro si te sigo bien cabrón o sea yo creo firmemente que cuando te gusta lo que haces el proceso se transforma en la recompensa porque estás viviendo de eso que tú escogiste hacer claro también sé que te gusta Alan Watts no si y hay también un discurso de este wey que te habla sobre la belleza de la música y que no necesariamente está en terminar una canción sino que en bailar mientras la música está sonando yo hice un video con ese discurso ok que cada año no todos los años pero hago un video de como de agradecerle al año y un año usé un discurso ese wey que justo él hablaba eso que cuestionaba la educación académica el proceso el deber ser de como debes terminar la universidad agarrar un buen trabajo casarte tener hijos como una escaleta de vida y el wey decía la vida se trata de bailar al ritmo que te toca y él hace una reflexión justo de los viajes que decía que la vida es un viaje y él dice que no o sea porque porque no hay un destino al que tendrías que llegar o sea porque si no llegas ese destino que va a pasar es decir yo entiendo el concepto de la vida es un viaje de disfrutar el camino que creo que es eso pero es muy bonito lo que dice y ese video hay gente que lo recuerda digo es filosofía Alan Watts me mama para ser un wey que era brillante y además hablaba de una manera con tanta claridad es lo que te digo o sea como llegaba esa claridad sin estorbo sin obstáculos puta me mamaría tener eso todos los días si está bien cabrón me tocó de hecho con Jason Silva wey que también hace videos de reflexiones me tocó seguirlo me lo topé en Tulum y me invitó a una sesión de grabar videos wey y su proceso el vato tiene como una ingeniería de sus trips psicodélicos y graba videos en los trips wey entonces me tocó yo lo acompañé en ese viaje nos metimos marihuana pero el vato tiene tan tan tipificado su proceso que sabe que tipo de videos le van a salir en ciertos estados de su trip entonces era increíble porque pues te pones highway el vato yo lo escuchaba hablar y decía esto está hablando cosas que no tienen sentido y después lo escuchas en la sobriedad y dices a la madre o sea encontró una forma de accesar partes de él wey mediante estos estímulos yo siento que Alan Watts y a esa realización llegué wey o sea llegué a la realización que muchas veces las religiones surgen de estados psicodélicos o de estados alterados de conciencia que te permiten accesar cosas que cuando no las ves directamente como que tu inconsciente empieza a funcionar wey claro y específicamente en el tema de religión o sea lo importante no necesariamente es la historia que te estás contando sino lo que te permite hacer esa historia o sea el valor epistémico o sea a ti contarte la historia que te dio tu trip psicodélico te iba a ser una mejor persona lo importante es eso wey entonces tu trip es como muy personal pero sí o sea sí se me hizo bien impresionante y no sé por qué estaba mencionando esto pues lo quería comentar o sea no sé con qué lo quería conectar pero como o sea el valor que tú le llamas al digamos al viaje psicodélico conectado con las religiones pero en realidad las religiones condenan cualquier actividad de ese tipo ¿sabes? sí sí pero siento yo que es porque tú es como por ejemplo yo me tripié cuando yo me tripié con DMT yo vi una ceremonia indígena con una señora tocándome el corazón y me hizo sentir bastante paz si yo te intento convencer que eso fue cierto te estoy intentando convencer en una historia que es muy personal y que probablemente surgió por los estímulos que yo vi en ese momento que era una pareja de ascendencia indígena y había como rituales muy autóctonos o muy entonces eso según yo hizo que surgiera en mí ese trip si yo te intento convencer de esa historia pues no tiene sentido mejor yo te intento convencer de que tú crees tu propia historia bajo esos estímulos y que llegues a una conclusión positiva eso es lo que se refiere con el valor epistémico a mí ese viaje me dio sentir paz eso es lo que importa que me hizo sentir paz independientemente de la historia que me conté me hizo sentir paz y se relaciona mucho también con el tema de la psicología que es cuéntate una historia que te resuelva un trauma eso lo entiendo lo entiendo perfectamente lo que lo que me gustaría tratar de entender es como eventualmente eso podría evolucionar a que a que sea una realidad que no sea un tabú que no sea algo satanizado que no como que que el hecho de que la gente recurra a sustancias para llegar a estados de conciencia que te ayuden a mejorar como persona no desde el punto de vista recreativo del desmadre como eso puede llegar a no ser algo tan oculto o ilegal es decir podríamos nosotros llegar a ese punto en el tema yo lo he visto en los viajes que que en cada país tiene como su su posición al respecto o sea como en marruecos por ejemplo pues toda la gente fuma pero el alcohol no lo encuentras no hay alcohol el corán prohibió alcohol pero la gente fuma hachís entonces como como o sea como las sustancias porque al final todos todos alteramos nuestros estados lo hacemos con el alcohol con el azúcar con un chingo no dejando de comer entre otros o sea llevo fasting y es es un estado alterado de conciencia o sea si me siento bien diferente cuando tengo la panza llena pero por ejemplo el rush que yo puedo tener al conocer un lugar nuevo o sea me parece muy similar a lo que puedo lograr en un viaje sabes o sea la emoción de descubrir un lugar que me que me regala los ojos o que me o proba la comida o sea probar algo que que pedo como esto puedes saber esto que al final pues estás estimulando tus sentidos otra vez que creo que los highs precisamente son esos o sea son meterle inputs nuevos a tu cerebro y tu cerebro los tiene que verbalizar y contarte una historia para hacerle sentido y es lo que te da el high cuando viajas a un lugar donde no conoces nada tienes que todo el tiempo estar procesando información nueva y haciéndola en bloques y eso te da el high con las experiencias con las experiencias psicodélicas estimulas de más tus sentidos que tu cabeza tiene que encontrar bloques léxicos para contarte una historia que te dé sentido y esos bloques léxicos surgen de tus experiencias previas o sea no controlas realmente lo que cagas que son tu experiencia pero controlas lo que comes es lo que viviste antes me gusta esa forma en la que lo planteas me acuerdo cuando fui a Perú en el Amazonas el guía que nos daba el tour nos mostró la ayahuasca yo nunca he hecho la ayahuasca me caga vomitar entonces yo precisamente por eso hice Shanga que es un DMT fumado en lugar de ayahuasca porque es una experiencia donde hay raza cagando y vomitando o sea como el sapito pues es yo nada más me he metido DMT y es como una hierbita que te metes en un bong y te dan trips de 10 minutos muy fuertes pero te pasan los 10 minutos y regresas está normal está chido entonces nos mostraba la raíz a la planta y todo y entonces yo le pregunté y usted lo ha hecho me dijo sí, sí, sí una vez cuénteme qué sintió entonces me decía no es que yo me sentía uno con la naturaleza es que le juro que yo veía respirar las plantas este me sentía Dios que eso es una una algo muy común que la gente dice cuando tienen estos viajes y entonces dije ¿lo volvería a hacer? me dijo no me dijo porque fue demasiado fuerte fue muy fuerte y me asusté o sea la verdad me asusté de enfrentarme un poco a mí mismo a ese nivel dije wow qué cabrón yo nunca lo he hecho no sé si en algún momento de mi vida lo haré pero ¿podríamos lograr eso? sin la planta yo creo que no yo no me imagino una situación en la que alucina una ceremonia indígena a no ser que estuviera no no es una alucina pero si es una alucina estaba viendo una ceremonia indígena es que es bien raro porque todo el tiempo yo estuve consciente fui con otro amigo que él como que le entró un poco más fuerte y él sí perdió casi casi el conocimiento y él mandalas hay un podcast que es con Pepe Madero mandalas y colores nazis y gente arritiéndose yo de hecho en esa experiencia el güey le dio primero y le da bien cabrón y veo que o sea veo que entro en un estado bien cabrón y yo me asusté porque son cinco trips la primera vez que le di vi que el vato estaba valiendo mal y yo tranquilo o sea nomás que se muere este ato aquí al lado y no pero ya la segunda fue cuando ya le empecé a dar un poco más fuerte está bueno es que a mí lo que me me interesa lo que dices es que por ejemplo cuando viajas si descubres las religiones desde el punto de vista cultural y antropológico o sea eso es de ley o sea obviamente el viajar vas a visitar templos pero visitar un templo no necesariamente te obliga a ti adentrarte en lo que ese dogma en particular dice todas las ramas que existen del budismo todas las ramas que existen del cristianismo un chingo o sea a mí las religiones me fascinan me fascinan desde ese punto de vista o sea no soy creyente de ninguna pero me fascinan me mama ir a templos me encanta platicar con gente que es muy religiosa me encanta platicar con monjes es como escuchar su punto su punto de vista pero eso que tú mencionas de lo que tú viviste en el viaje rara vez lo veo en alguien que está siguiendo un dogma una doctrina basada en un libro porque en mi opinión la religión te pone las respuestas sin invitarte a hacer las preguntas es un template es como cuando es una presentación de powerpoint y tienes templates predefinidos en lugar de hacer el tuyo escoges una narrativa que alguien más creó con base a una experiencia probablemente psicodélica o en un estado alterado de conciencia y te vende el template de la historia y lo chido es que te acabas cuando haces estos viajes siento yo que te acabas contando historias bastante similares a lo que la religión te dice porque el sesgo de la mente humana está presente entonces si tú piensas en una historia pues probablemente te vas a ocurrir o sea si te va a ocurrir una historia que los griegos en un momento ya contaron porque tenemos esa misma materia prima entonces yo las religiones las veo como un template y si te da el valor epistémico para ser una mejor persona dale wey chido tu mentira es igual de válida que mi mentira la neta el chiste es escoger la jaula en la que vives a mi a mi pareces crear tu propia jaula o cuando menos si te la crearon decir aquí estoy chido pero también está chingón por ejemplo cuando viajas ver lo que se ha construido a través de una creencia es majestuoso que es lo que habla Yuval Noah Harari en Sapiens que dice como ay no mentira Alan Devotum en su libro Religión para Tedos él menciona pues trata de resaltar lo positivo que han hecho las religiones y creo que también Yuval Noah dice de como pues sería imposible convencer a más de 120 personas que canten al mismo tiempo si no es a través del mito religioso y eso me parece súper interesante entonces cuando por ejemplo uno de mis sueños es ir a la Meca pues no puedo ir a la Meca no me dejan entrar si no soy musulmán no puedo entrar a la Meca entonces me he visto documentales y me fascina lo que sucede en ese lugar es que ve cómo se mueve la gente o sea cómo llegan a un unísono cientos o miles de personas o sea esto es como una coreografía basada en una creencia eso me parece fascinante no sé si ellos pueden llegar a esos estados de conciencia alterados a través de estar dando vueltas en un lugar o a través de un viaje en el que como dices no comieron ni están en ayuno o a través de la euforia de querer tocar la piedra porque hay veces que hasta se pelean no ves una similitud bastante clara en eso que encuentras fascinante a gente formándose para tomarse una foto montada es lo mismo es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues el hecho que la gente se forma para tocar una piedra es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo es lo mismo nada más que a uno le damos una característica chingona y a otra la red pero es esa misma iniciativa humana o cuando menos así lo siento yo pero en distintos niveles o con distintos niveles de profundidad porque a lo mejor uno con distintos niveles de recompensa una es una recompensa mucho más profunda en el sentido que le estás dando un sentido a tu vida y el otro es una recompensa de currency social que te estás dando si o sea si lo entiendo desde ese punto de vista pero también creo que entre más profundo lo tengas más difícil es de remover o sea si a lo mejor te formas dos horas para la foto porque alguien te dijo que te tienes que tomar esa foto pero no estás del todo convencido y tiene una plática así y dice yo no si estoy siendo bien pendejo formé dos horas ya no se vuelve a formar dos horas pero alguien que tiene una creencia muy arraigada o es muy fanático de una creencia sería muy difícil convencerlo que lo deje de hacer pero porque crees que esa persona tiene la creencia seguramente porque alguien se lo contó nada más que ya pasó mucho tiempo y acabó bueno pues está comprobado que las religiones están basadas en tu geografía sí totalmente donde naciste te voy a decir en qué crees o sea esa es una pero y son culturales o sea alguien te la heredó yo estudié en un colegio católico 11 años en mi vida y fui a unos retiros que digo ay caray qué cosas sucedían ahí pero de esta forma digo eso es lo que viví ya nadie me lo contó ahora soy otra persona pero me sigue fascinando sí claro a lo que llega el ser humano ay cabrón qué fuerte o sea hay una teoría del gen de Dios ok que habla no está comprobada es una teoría en la que está trabajando un grupo de científicos que ellos consideran que es probable que la propensión a creer se pueda fuera a ser genética ¿no? entonces tú ya de genética vas a ser ajá entonces puedes creer en una religión o puedes caer en una secta como la de Nixon o cómo se llama la de este Keith Rannier o puedes caerte hacerte fanático de otras cosas pero el hecho de creer en un poder más allá de ti podría ser genético digo hablando de identidades colectivas y de verdades intersubjetivas he visto que tú no eres muy nacionalista en el tema México por lo mismo que estamos diciendo que es como una consecuencia geográfica ¿cómo abordas tú ese tema? o no te consideras nacionalista pero te gusta el país o cómo es esa Camilo José Cela decía el nacionalismo se cura viajando y concuerdo completamente el nacionalismo desde el punto de vista negativo que es sentirte superior únicamente por el lugar donde naciste lo cual es una pendejada porque nadie escogió nacer donde nacimos o sea nadie nos preguntaron en la panza mi hijo dónde quieres nacer y probablemente si a todos hacemos un ejercicio real y honesto de decirte oye hola qué tal soy Dios te doy la oportunidad de volver a nacer y tener una vida chingona en el lugar que tú quieras pregúntense si elegirían nacer donde nacieron o sea neta y es una estupidez pero también he descubierto y creo que una de las grandes bondades del turismo es que ok entendemos que ese es el nacionalismo este amor exacerbado por tu patria y sentirte más chingón que otros nada más y lo escuchamos todo el tiempo esta frase de yo no escogí ser mexicano simplemente tuve suerte ay no mames lo mismo dice el argentino lo mismo dice el colombiano todo el mundo dice lo mismo pero entonces viajando empecé a descubrir más que el nacionalismo el amor a la patria y decir guay nací en México y la neta tenemos un país chingoncísimo con muchas cosas pero no nos hace falta nada más que ski resorts o sea lo único que no tenemos turísticamente estamos mamoncísimos tenemos todos selvas playas montañas dunas no mames o sea estamos muy chidos una gastronomía que te cagas que te destroza el estómago pero está chingonguísima y es patrimonio intangible de la humanidad cuando viajo a otro país y me doy cuenta de las bondades de mi propio país a través de los ojos del otro es que empiezo a darme cuenta de ese amor a la patria es entender cuando voy a Marruecos y entonces voy estoy en Tánger y donde eres de México y me empiezan a hablar de cantinflas no mames o sea a huevo cantinflas por supuesto y entonces el que ha escuchado un mariachi en otro país entiende ese amor a la tierra en la que creciste y está chingón pero no puedes cegarte a a pensar que tu país me acuerdo mucho que mi papá de niños decía no hombre es que el ingenio del mexicano y si pues mi papá nunca había ido a China o sea la neta si podemos ser muy ingeniosos pero los chinos nos dan tres vueltas o sea la neta entonces es como de wey toda mi vida me dijeron que éramos chingones en una cosa y si somos tan chingones porque nunca hemos ganado un mundial hay muchas cosas de la percepción que tenemos en nuestro país que te cambian cuando viajas a otro entonces cuando llega la tía y te dice mira mi hijo primero conoce tu país y luego sales al extranjero estoy totalmente en contra de esa percepción es decir viajar es un acto que cada quien decide con base a sus posibilidades su tiempo y sus recursos y sus gustos si yo sueño con ir a París me vale madre si no conozco al Miguel de Allende quiero ir a París a París es mi tiempo y mi dinero y yo decido dónde ir y también ir a otros países te hace valorar precisamente lo que al simple ojo se te esconde eso que dices hay creo que un discurso de Vargas Llosa que hace la distinción entre nacionalismo y patriotismo que nacionalismo es este pues este amor no es ni siquiera es un amor es más que nada una forma de sentirte superior con base a donde naciste geográficamente hablando y el patriotismo es nada más como entender la belleza que tus raíces te hacen la persona que eres y como encontrar un amor que no necesariamente excluye o aplasta el amor que otros tienen por su propio país exacto y eso yo creo que es una de las facetas positivas del turismo el turismo al generar un atractivo para ojos extranjeros resalta muchas cosas que el local da por sentado es decir si no fuera por el extranjero y por el turismo el día de muertos no sería lo que hoy es el día de muertos es decir esa fiesta y esa curiosidad que le da al extranjero me acuerdo cuando visité Nueva Zelanda gracias al turismo el resurgimiento de los pueblos originarios y su cultura era ahora toda una atracción y estaban y había inversión por rescatar las ay se me olvidó el pinche nombre estos rituales que hacen y los hacen los del rugby y estos eran como rituales de danzas de guerra y gritan jatas jacas perdónenme esas cosas las está rescatando el turismo o sea el turismo lo que sí está haciendo y creo que eso es lo contrario del nacionalismo es entender que el lugar donde naciste te da una identidad una identidad en un momento en el que en el mundo cada vez está más globalizado y cada vez nos parecemos más y entonces esa identidad te hace diferente al otro pero no te hace ni mejor ni peor entonces ahora viajas y entonces vas a Tokio y puedes ver Sara y puedes ver las tiendas que ves en todas todas partes del mundo las mismas tiendas los mismos restaurantes de comida rápida aferrarte a una identidad que antes probablemente antes nos daba vergüenza y bueno o sea los norteños obviamente siempre lo gringo lo gringo lo gringo y yo de niño también crecí pensando que los dulces gringos eran lo mejor y nos ninguneamos el dulce tradicional mexicano y hay muchos dulces tradicional mexicanos hay unos gringos que también me gustan hay unos muy feos también mexicanos los de papaya y todos esos no me gustan ah pero no te gustan pero hay alguien que le puede gustar mucho pero es decir entender ok no estoy ni mejor ni peor pero y hay gente que desde el punto de vista de mercadotecnia de negocio ha sabido sacarle provecho a nuestra identidad no pues la gasolinera que abrieron cuando abrieron la primera Pemex en Houston se hizo un pedo gigantesco porque jugaron con esa nostalgia de ese sentimiento de identidad de los mexicanos eran un Pemex el primero en Houston que era igualito a las que tenemos aquí en México entonces es jugar con esa identidad o lo que ha hecho Grupo Xcared en la Riviera Maya o sea todo es un homenaje a México todo 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 y dirigido al turista o sea esa manera de vivir México que tú puedes decir si es artificial todo es artificial al final todo lo que hacemos nosotros es artificial pero es resaltar las bondades y decir no mames que país tan chingón tengo pero eso creo que se puede lograr en cualquier país porque todos los países todos tienen lo suyo no hay un solo país que yo haya visitado que dije aquí no hay nada no para nada o sea todos tienen aquí no hay nada que dirías tú que es la parte negativa del turismo obviamente ya me me explicaste un poco como esos templates de viajes que también se generan que ya tienes un caminito en el que llegas a un Holiday Inn como es un McDonald's que otra cosa ves que hizo negativo el turismo o sea crees que ahora es mucho más alejado tener una una experiencia que realmente resalte lo autóctono de un país no yo creo que en realidad lo negativo del turismo es el fomento del crimen ok básicamente o sea un turismo que busca el turismo sexual o un turismo que busca las drogas ilegales que lo único que quiere es meterse todas las líneas de cocaína que pueda al final acaban fomentando un crimen que jode al país que estás visitando o sea la trata de personas en México es gravísima en el sudeste asiático también y toda es fomentada por muchísimo turismo sexual el tema de las drogas en nuestro país obviamente lo mandamos a otros países pero tú vas a destinos de la Riviera Maya y hay dealers por todos lados y entonces hay balaceras hay inseguridad hay crimen hay derechos de piso eso está fomentado por el turismo y eso sí me parece triste está increíble eso porque hay una y lo he dicho hay una escena en una película de David Lynch que no me acuerdo no sé si era Mojón Drive o era Blue Velvet que empieza la película y hace la toma como de una casa así tradicional americana en donde parece que todo hay paz y empieza a sumear al pasto y en el pasto hay como dos insectos peleándose y lo que te voy a entender es como tenemos esta ilusión de que todo está bonito y todo está bien pero por el fondo hay un chingo de violencia y un chingo de guerra eso pasa bien cabrón en zonas turísticas mexicanas en donde tienes esta ilusión de que todo está bonito pero las entrañas es puro narcotráfico puras cosas muy feas que surgen de esa parte negativa que pues fomenta el turismo y yo fíjate no soy nada puritano ni moralista el tema de las drogas y eso te juro que no juzgo pero me cuesta trabajo entender no tengo ni idea porque en otros países o en un país como España por ejemplo que viví un tiempo ahí y que prácticamente todo el mundo se droga ¿por qué están las drogas pero no está la violencia? esa es mi gran pregunta es decir ¿por qué la gente ¿por qué está este consumo de sustancias ilegales? pero no están los secuestros no están las balaceras no están las peleas de plazas ¿por qué? no entiendo no sé no tengo la respuesta y eso sí me da un poco de sí yo nunca había pensado eso pero sí no sé si tenga que ver por la posición geográfica de México o la influencia de Estados Unidos que sea como una no sé no sé o sea o incluso Estados Unidos el mayor consumidor de drogas en el mundo es una demanda tan grande que se determina pero aún así no tienen el nivel de crimen que tenemos nosotros ¿qué pa? o sea ¿cómo? tienen las drogas pero no tienen esta violencia pues también digo nos vamos a meter a otro tema pero pues también es que el México el pedo de México es que hasta las instituciones están corrompidas o sea no crees ni siquiera en las instituciones en Estados Unidos a lo mejor hay este crimen pero sí tienes cierta credibilidad en las instituciones que salvaguardan a la gente no sé o a lo mejor es un tema de acuerdos o cosas que suceden o cultural no sé no sé o sea me encantaría o sea yo no tengo pena en que la gente se quiera drogar con lo que quiera si están informados y saben las consecuencias de tus actos si vas pues vas pero sí con la sangre que hoy por hoy va envuelta en una raya de coca por ejemplo o sea pues sí está cabrón para que eso llegara a tu nariz este probablemente trae sangre o sea eso es ay está rudo cambiando drásticamente de tema cuál es tu modelo de negocios digo obviamente viajas generas dinero por monetización tienes tu página de internet tienes tu tienda de línea tienes el blog cómo es el modelo de negocios de Alan por el mundo pues lo diseñamos cuando empezamos a generar como decir qué vamos a hacer y cuando se empezaron a buscar las oficinas de turismo y yo lo único que dije yo puedo vender puedo venderte botas puedo venderte playeras pero no te puedo vender mi opinión entonces con un amigo que quiero mucho que es mi tocayo Alan Ahum diseñamos un modelo de negocio y él me orientó y luego ya lo diseñé y es ok si yo quiero mantener mi opinión intacta y lo que hago no puedo cobrarle a una oficina de turismo por ir a su destino entonces le digo ok tú me puedes invitar así como sucede con los críticos de teatro de oye ven a ver mi obra para que hables de ella te invito el boleto pero tú no sabes si el crítico va a hablar bien o mal o sea el hecho de que yo te invite no me genera ninguna obligación a hacer una reseña positiva y eso hago con los destinos entonces dije ok pero cómo vamos a hacer dinero obviamente con el revenue de YouTube y todas las redes sociales y lo que sí hacemos es buscamos acuerdos con marcas que estén relacionadas al turismo es decir Dockers durante muchos años me patrocinó Best Day me patrocinó por muchos años City Banamex sigue siendo mi patrocinador Del Valle es mi patrocinador tengo marcas que se suman y de las cuales puedo hablar sin comprometer mi opinión sabes o sea no por ejemplo no no le puedo cobrar un hotel por quedarme con ellos pues pueden contratar para hacer una campaña aparte no dentro de mi contenido entonces ese modelo nos ha funcionado muy bien si me identifico mucho porque también ese mismo modelo he adoptado yo con este podcast que no tiene patrocinadores más que mi propia tienda de hecho el patrocinador creativo es el libro creativo usen el código creativo y se dan un 10% de descuento el patrocinador podemos patrocinar este cuál es tu página de internet alanporelmundo.com ahí pueden tenemos hacemos un chorro de colaboraciones con diseñadores mexicanos y la neta hay unos productos bien chidos pues bueno alan con esto terminamos de verdad este muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de quedarle a este podcast un placer hablamos un chingo que bueno que por fin se armó llevamos rato ya queriendo armar ya muchas gracias admiro mucho lo que haces felicidades espero que hayan sacado algo de utilidad de lo que hablamos si ojalá la neta yo lo disfruté mucho ojalá que la gente también que lo haya escuchado visto lo haya disfrutado igual que yo te podemos seguir en redes sociales como alanporelmundo o quieren mi alter ego actor alanestrada ahí me pueden buscar hago de todo canto bailo hago circo edito videos y próximamente dirigiré que chingo la neta mucho gusto hablar contigo tanto tiempo no hemos hablado mucho tiempo más que en esta vez y pues te admiro me gusta mucho tu trabajo y sigue haciendo lo que estás haciendo si es que te sigue gustando pero a mi cuando menos si me gustó muchas gracias pues bueno a todos gracias por ver o escuchar este capítulo nos vemos en el próximo episodio creativo les mandamos un abrazo que estén bien sobres bye chingón muy bien chingado güey no mames se me fue muy rápido el tiempo si como dos horas y chingón